¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? Que arrancamos ya la semana. Gracias por elegirnos en esta franja de la jornada para informarles y acompañarles, ya saben, como siempre, hasta las dos y media de la tarde. Hoy les hablaremos precisamente de la importancia de educar en materia de seguridad vial y lo vamos a hacer asistiendo a un taller para los más pequeños, para los alumnos del Colegio Hispano-Inglés en Santa Cruz de Tenerife, donde les enseñan a moverse de forma segura por la capital chicharrera, Sara Sánchez. Muy buenas tardes. ¡Muy buenas tardes! En la playa de las canteras se encuentra el huerto urbano Pino Apolinario, un proyecto en el que participan los usuarios del Centro de Servicios Sociales del Distrito Isleta Puerto Guanarteme. Allí está Isaías Santana. Aunque ustedes no lo crean, estamos en el centro de la ciudad. Aquí están las canteras. Estamos con Gonzalo y estamos con Maru, que son dos de las personas encargadas de cuidar uno de los huertos urbanos más bonitos que hemos visto en Canarias. ¿Quieren ustedes conocer cómo se trabaja un huerto urbano en el centro de la capital? Te lo cuento un punto al día, no te lo pierdas. Claro que sí queremos saberlo. Hasta ahora, Isaías Santana. Hoy también nos iremos hasta el norte de la isla de Tenerife, hasta Santa Úrsula. Allí vamos a conocer el programa de actividades que ha presentado el Ayuntamiento en pro del envejecimiento activo. Hemos rascado un poquito en ese programa de actividades y hay entrenamientos de fuerza que, ojo, ha tenido muy buena aceptación. Naomi Vera. Sí, hoy nos hemos venido hasta Santa Úrsula para hacer un poquito de ejercicio y de entrenamiento de fuerza, pues precisamente con los mayores del municipio. De hecho, tenemos aquí a Belmo, que él me dice que es el más jovencito de la clase. Es verdad, tengo 70 años y sigo haciendo ejercicio y soy el más joven, el más carajito de la clase. Pues como tiene que ser, yo me quedo por aquí con Belmo haciendo un par de sentadillas y en un ratito, pues nos metemos de lleno en esta actividad con los mayores de Santa Úrsula. Enseguida también nos ponemos en forma con los vecinos de Santa Úrsula y de ahí, desde el norte de la isla de Tenerife, nos vamos hasta Balsequillo. Allí vamos a conocer hoy la figura de Dailos Velázquez, un joven que se ha marcado como objetivo mantener en buen estado los senderos y los espacios naturales del municipio. Hoy le vamos a acompañar en una de esas batidas de limpieza. David Croner. Pues eso es, compañeros. Estamos en Balsequillo, en el mirador concretamente Vuelta de Sardina. Y es un sitio maravilloso, con unas vistas espectaculares, pero con un problema serio. Y es la limpieza. Está todo lleno de porquería. Es algo que no se puede entender, que la gente no pueda preocuparse de un terreno tan bonito. Pero afortunadamente hay gente altruista como Dailos, que lo estamos viendo aquí detrás, con su asociación Canary Senderismo, que nos va a dar una lección de cómo cuidar nuestro entorno. Si quieren conocerlo, quédense aquí con nosotros en Ponte al Día. Gracias, David. Estos son algunos de los ingredientes de nuestro programa de hoy, que les tenemos preparado con muchos más temas y asuntos. Entre ellos, les vamos a hablar de la economía plateada. ¿Pero qué es eso exactamente? Solo tienen que dejarse acompañar. Breve pausa y ya volvemos. Hasta ahora. Hasta ahora. La población senior en Canarias tiene menor capacidad de ahorro que en el resto de España. En nuestra región, los mayores de 55 años pueden ahorrar hasta un 38%, 10 puntos menos que en el resto del país. Una de las razones es que son el sustento de sus hijos o nietos. ¿Es su caso o el de sus mayores? A continuación, analizamos el fenómeno de la economía plateada aquí, en Ponte al Día. Ya estamos de vuelta aquí en directo en Televisión Canaria, en Ponte al Día, dispuestos a hacerles pasar un ratito agradable desde ya mismo y hasta las dos y media de la tarde. Fíjense, en la carretera, la seguridad ante todo. Con esa premisa se están impartiendo estos días unos talleres de seguridad vial para los más pequeños de Santa Cruz de Tenerife. Hoy participan los alumnos del Colegio Hispano-Inglés en unas jornadas en las que se divierten y aprenden gracias a las instrucciones de Isaac González, que es policía local de la capital Tenerife. Ya nos vamos a ir rápidamente hasta allí. Sara Sánchez. Sí, nosotros nos encontramos en este parque infantil de tráfico ubicado en Santa Cruz de Tenerife, donde los niños del Colegio Hispano-Inglés están disfrutando y aprendiendo también mucho sobre seguridad vial. Y está con nosotros Isaac González. Muchísimas gracias por atendernos, Isaac, que es el encargado en dar estas clases de seguridad vial a todos los niños que se acercan hasta aquí. Isaac, cuéntanos cuál es el objetivo de este parque infantil. Bueno, lo primero, buenos días. Gracias por venir. Lo primero que tenemos nosotros desde policía local claro es que tenemos que ir sembrando con los pequeñitos. Bueno, aquí todo lo que se les enseña son las señales, los semáforos, el color de los semáforos, qué significa cada color de cada semáforo y enseñarles un poco cómo ir por la ciudad con una seguridad, aun teniendo la edad que tienen. Ahora mismo lo que tenemos aquí en pista tienen seis añitos de primero de primaria del colegio que acabas de comentar y los hemos dividido en dos grupos. Unos son peatones y otros son conductores o conductoras y tienen que hacer su misión principal, que les expliqué en el aula, lo que tienen que hacer los conductores circular por la vía, con las señales y demás, respetarlas, y los peatones cruzar la vía por donde hay pasos de peatones y demás, ¿vale? Es importante que ya desde tan pequeñitos aprendan sobre seguridad vial. Nosotros estamos convencidos que sí, esa es la apuesta de policía local Santa Cruz de Tenerife. Entonces, que ellos tengan una visión de la ciudad donde viven con una seguridad, aunque ya les he explicado que ellos, por ejemplo, este curso que tenemos aquí son muy pequeños para cruzar una calle solos, pero bueno, saben cómo cruzarla y lo que tienen que hacer cuando vean un peatón, un paso de peatones, un semáforo y demás, ¿vale? Isaac, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a acercar por aquí con los protagonistas, voy a pasarme por aquí. Hay algunas chicas por aquí preparadas para cruzar, porque hoy son peatones, ¿no? Cruzar este paso de peatón. ¿Cómo lo tienen que hacer? A ver, cuéntenme. Esperando a que esté en verde y si tarda mucho darle a ese botón. El botón ya está encendido, ya le dieron, ¿verdad? Sí. Ahora mismo, ¿cómo está el semáforo? ¿De qué color está? En rojo. Está en rojo, con lo cual hay que esperar, ¿verdad? Sí. Porque si no, ¿qué puede pasar? Que venga un compañero y se las lleve por delante, ¿verdad? Sí. Bueno, cuando se pongan verde, entonces ya pueden pasar. ¿Verdad que sí? Muy bien, chicas. Nosotros vamos a continuar a ver si pillo. Algunos de los chicos que están con las bicicletas, que están todos por ahí arrinconados, se lo están pasando estupendamente. Vamos por aquí a ver si nos da tiempo a llegar a algunos. Oye, que los niños se lo están pasando estupendamente y además están aprendiendo también, que es lo importante. Vámonos por aquí. Chicos, ¿cómo se lo están pasando hoy? Muy bien. ¿Han aprendido mucho? Sí. ¿Qué tal? Bien. Bueno, una bici sin ruedines, ¿no? ¿Qué tal? ¿Se lo están pasando bien? Sí. ¿Han aprendido mucho? Sí. ¿De qué color está el semáforo? Rojo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Parar. Muy bien. Y es facilísimo. Es facilísimo. Lo tienen muy claro. Una clase de seguridad vial muy importante, que desde pequeños aprendan a moverse por la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Gracias, Sara. Oye, se lo tienen bien aprendiditos, ¿eh? Sobre todo, importantísimo educar en materia de seguridad vial y qué manera más didáctica y mejor forma para los más pequeños. Luego volvemos hasta allí. Nosotros seguimos avanzando. 17 minutos pasan desde las 12 de este mediodía, desde el lunes arrancando semana. Y sí, ya tenemos la vista puesta en el tiempo y por eso ya tenemos por aquí a María Muñoz. Muy buenas tardes a los dos. Vaya fin de semana hemos tenido, ya lo decíamos, el viernes termómetros por encima de los 30 grados en varios puntos del archipiélago y también una intrusión de calima que ha sido, bueno, significativa especialmente en la mitad oriental. Con lo que respecta al día de hoy, ¿qué vamos a tener? Prácticamente lo mismo, pero no con temperaturas tan altas. Esto quiere decir que la calima va a continuar en el archipiélago, especialmente en Lanzarote y Fuerteventura y además también estará presente en zonas de cumbre y medianías de la cara sur del resto de islas. Con respecto al estado de nuestros cielos, lo que tenemos prácticamente es un poco de nubosidad en la cara norte de las islas porque los vientos de componente noreste han regresado al archipiélago. Entonces lo que dejan son un poquito más ancladas esas nubes un poquito más copiosas en la cara norte que han dejado, por cierto, alguna que otra gota a primera hora de la mañana. De lo que sí nos despedimos son de esas temperaturas de 30 grados. De hecho, en muchos puntos superaron esa barrera de los 30. Vamos a verlo con el top 5 de los municipios que registraron en la jornada del domingo las temperaturas más altas. Fíjense porque en La Oliva, en Fuerteventura, registraron 33,6 grados. Pero es que en la aldea de San Nicolás, ahí lo están viendo, en Gran Canaria, 33,3 grados. El resto de islas, Lanzarote, Fuerteventura y Lanzarote con área antigua y tinajo, estaban los termómetros por encima de los 31. Unas temperaturas completamente anómalas para la época del año en la que nos encontramos. Nosotros recordemos que este fin de semana pasado era el último de la estación invernal. Así que sí que nos despedimos de estas temperaturas altas, pero en cualquier caso cabe recordar esa sensación térmica tan intensa que se ha vivido, por ejemplo, en Fuerteventura. Así que, Rosy Polín, muy buenas tardes. Desde luego, este fin de semana hemos tenido que sacar el abanico, ¿no? Muy buenas tardes, María. Pues sí, hemos tenido que sacar el abanico y por ahora tenemos que seguir con ese abanico porque si vemos detrás en la farmacia en ese reloj marca 32 grados. Imagínate, pero espérate, porque en el municipio de La Oliva ha sido donde se ha registrado la mayor temperatura este fin de semana, casi 34 grados. Es más, yo me voy a quitar la chaqueta, con el permiso de todos ustedes, porque con 32 grados que tenemos en Puerto del Rosario, que es donde nos encontramos, la chaqueta como que sobra. Te doy más información en la sección del tiempo, María. Gracias, Rosy. Bueno, pues parece que sí, que la situación sigue siendo, bueno, pues de altas temperaturas, sobre todo en la parte oriental del archipiélago, en esas islas de Lanzarote y de Fuerteventura. Hay que quitarse la chaqueta, veremos lo que va a pasar en las próximas horas enseguida, pero mientras tanto, vamos a abrir nuestras ventanas afortunadamente. Sí, además las abrimos hoy con una razón, y es que ha vuelto ese viento de componente noreste, por lo tanto, la sensación térmica es un poquito más fresquita que la que hemos tenido especialmente este domingo. Además, por cierto, las temperaturas a partir de esta semana irán descendiendo levemente, así que por supuesto que abrimos las ventanas, porque después del calorazo que ha hecho este fin de semana, lo que toca es refrescarse un poquito. Adelante. Muy buenas, afortunados. La calima ha llegado de nuevo a Canarias, sobre todo hacia el este, donde han quitado de los cielos ese azul celeste. Aunque no se desanimen, ya que este polvo en suspensión desaparecerá pronto de Canarias, una calima que será momentánea. Y van ganando terreno las nubes, especialmente por las islas occidentales, aunque de momento serán bastante puntuales. Pero nos encanta ver el espectáculo de luces que, por ejemplo, deja Portegina, con esa leve luz del amanecer tan fina. Aunque el sol todavía se dejará sentir con fuerza como lo hacía este fin de semana, algo que por suerte cambiará a partir de mañana. Y paz y calma la que transmite esta foto de Virginia desde Lanzarote, con un sol que parece que flote. Maravillosas como siempre nuestras ventanas afortunadas, y estarán con nosotros en que los signos del calentamiento global están por todas partes. Y es una cuestión mucho más compleja que una mera subida de temperatura. Efectivamente, Wendy, de hecho, este invierno, esta estampa que estamos viendo, el litigui de prácticamente vestido de blanco, no la hemos visto. De hecho, en los últimos meses hemos visto y vivido también alrededor del mundo inundaciones, fuertes momentos de sequía, incendios forestales, desabastecimiento de agua, tormentas drásticas, en fin. Fenómenos un poco que se salen de lo normal para la época del año en la que nos encontramos y que se reparten o se repiten alrededor del mundo. Con lo que respecta aquí a Canarias, lo cierto es que este invierno ha sido el más cálido desde hace 108 años, más de un siglo. Desde luego, ha sido un invierno absolutamente fuera de lo normal. Canarias siempre ha sido escenario de contraste. ¿Quién no ha presumido de estar bañándose en la playa mientras contempla el pico del Teide vestido de blanco? Habría que remontarse al año 2016 para recordar una de las grandes nevadas que ha vivido el pico más alto de España en 25 años. Una gran tormenta de nieve dejó más de un metro y medio de espesor en la cara norte del volcán. También habría que recordar la que vivió la isla de Gran Canaria dos años antes, en 2014, hasta 70 centímetros de espesor en cumbre. O la del 2005, cuando una sucesión de borrascas dejó la cumbre en blanco en un espacio de dos semanas. Una estampa invernal que está lejos de repetirse, pues es la primera vez en más de un siglo que no nieva en Canarias. Bueno, pues con esas imágenes y con esos datos, seguimos hablando un poco en este sentido y lo hacemos, María, hablando de ese balance climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología. Exactamente, este balance lo que nos dice fundamentalmente es que la temperatura de esta estación invernal 2023-2024 ha estado 2,5 grados por encima de lo habitual. Vamos a conectar ya con Pedro Dorta, él es experto en cambio climático. Pedro, muy buenas tardes. También sorprende de este balance climatológico el siguiente dato. Solamente 12 días de esta estación invernal se han salvado de la calima. Tremendo también este dato. Hola, buenos días. Sí, bueno, estamos asistiendo a datos que llaman la atención, pero el clima de Canarias también tiene una gran irregularidad y ha habido inviernos donde ha habido muy poca nieve también y ha habido inviernos donde ha habido mucha calima y entre otras cosas el registro de calima es relativamente reciente. El clima de Canarias se caracteriza por una gran irregularidad y lo que estamos viendo es un invierno muy cálido y muy lluvioso. No obstante, cuando se dice que es el invierno más cálido, perdón, y muy seco, cuando se dice que es el invierno más seco o más cálido de los últimos 108 años, yo iría más allá. Es el invierno más cálido y más seco, desde que hay registros, pero probablemente haya sido el invierno más cálido y más seco al menos en los últimos 500 años. Señor Torta, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos ya a las puertas de la primavera. Como estábamos comentando, el invierno ha pasado de esos layos. ¿Qué es lo que nos espera para los próximos meses? Bueno, yo no me dedico a la predicción meteorológica. Eso es una cuestión que compete fundamentalmente a la EMED. Nosotros trabajamos fundamentalmente en modelos de cambio climático a largo plazo y lo que sí le puedo decir es que este tipo de situaciones con un déficit de precipitación muy acusado se irán repitiendo y serán cada vez más intensas. Es decir, todos los modelos indican que en Canarias va a llover cada vez menos si no cambiamos el rumbo de lo que estamos haciendo en emisiones de gases de efecto invernadero. Señor Torta, muy buenas tardes. Hablaba de esas irregularidades que, bueno, de alguna manera enmarcan el ritmo meteorológico que estamos asistiendo en nuestro archipiélago. Me gustaría preguntarle si en Canarias este invierno ha estado bajo los efectos del niño. Sí, no solo Canarias. El planeta entero ha estado bajo los efectos del niño y efectivamente cuando hay un niño muy intenso, como se ha dado este cambio de año entre el año 23 y 24, pues las temperaturas a escala global son muy altas y de hecho en los últimos 20, 30 años las temperaturas, los años más cálidos han coincidido aproximadamente con niños intensos y efectivamente en Canarias también ha ocurrido así y además también es cierto que hay una cierta correlación entre niños intensos y un elevado número de días de polvo sahariano, de advecciones de aire sahariano. Entonces efectivamente el niño es un fenómeno, un factor importante en el calentamiento. Gracias Pedro, Dorota, un abrazo, hasta la próxima. No solamente Canarias, da muestra de estos efectos tan extremos meteorológicos, sino también otros países como lo veremos en tan solo unos minutitos, compañeros. Bueno, pues enseguida lo vamos a ver. Nosotros seguimos hablando de nuestro sector primario, de nuestra agricultura y de nuestra ganadería. Hoy hablamos precisamente de un huerto, pero no en el campo, sino casi que más bien en la playa, ¿no? Exactamente, Pedro. Hoy hablamos del huerto urbano Pino Apolinarios, uno de los 11 que hay en la red municipal de huertos urbanos de las Palmas de Gran Canaria. Para saber exactamente en qué consiste y sobre todo dónde está ubicado, lo sabemos gracias a nuestro compañero Isaías Santana, que se encuentra allí. Adelante compañero. Bueno, pues sí, estamos en un huerto urbano, miren dónde estamos, aquí en el centro de la capital, aquí en la calle de Can, en las canteras. ¿La playa está aquí mismo, Omar? Exactamente, sí, a pocos metros. ¿Y cómo empezó esto de hacer un huerto urbano aquí, en este parque? Bueno, pues esto era un recinto que había donado una señora, doña Pino Apolinario. Entonces había lo que era la Escuela de Artes y Oficios, y cuando fue derrumbada por ruina, se comentó de hacer un parking y los vecinos nos pusimos en huelga y decidimos que queríamos tener un parque. Vaya, ustedes luchando ahí por lo suyo. Exacto. ¿Y qué está haciendo ahora mismo? Pues ahora mismo moviendo la tierra, quitando las malas hierbas y aflojando la tierra también siempre para que se ire la planta, para que esté suave, para que penetre bien el agua. ¿Y qué tiene planta? Pues, por ejemplo, aquí tenemos lechuga, cebolla, esto de aquí sería la albahaca. ¡Qué rica la albahaca! ¡Ey, es estupenda, sobre todo para una boloñesa! ¡Espinaca, tomate, pimiento, acelga, los siguientes serían puerro, rúcula. ¿Y quiénes son los que están cuidando este huerto urbano? Porque veo que está llegando gente. ¿Son vecinos de la zona? No, vamos a ver, somos voluntarios y entonces estamos separados por grupos, personas que son pensionistas para que tengan un sitio donde ocupar el tiempo. Otras personas pertenecen a la Casa del Marino, que también lo hacen como terapia, vienen con sus monitores, también hay un grupo de gánigos, que también vienen como terapia. Acá hay de todo. Exactamente. Un grupo bastante de varios aspectos. Oye, pues voy a ver si por aquí puedo ver aquí a Gonzalo y que me cuente, porque ahora vamos a volver otra vez al parque, al parque no, a este huerto urbano. Y Gonzalo, usted ya tiene una edad, pero se mantiene fuerte trabajando aquí, ¿eh? De 88 años. De 88 años. Sí, sí, y yo todos los días estoy aquí a las siete y media de la mañana, ya todos los días. Oye, ¿y luego quién se lo come todo esto? No, no, yo regalo, yo no lo como. Hombre, pero echarse ahí una saladita. Sí, a veces llevo para hacer algo, pero no, yo la mayoría lo regalo todo. Pues vamos a seguir aquí conociendo a este huerto urbano, que se encuentra aquí en las palmas de Gran Canaria. En nada volvemos. Usted no se lo pierda, ¿verdad? Sí, sí. No se lo pierdan porque hay mucho que contar todavía. Y estos son tomates todos. Son tomates. Ahí seguimos pendientes, claro que sí. Oye, que se levanta a las ocho de la mañana, que está ahí tempranito. Y dice, bueno, algún potajito hará, claramente, con toda esa cosecha. Oye, qué rico que estuviese ahí, por Dios, de comensal. Momento para conocer, María Muñoz, los titulares de esta jornada de lunes. Venga, vamos con los titulares. Lo más importante, quizás, a destacar, no solamente esa bajada de temperatura, sino también la calima. ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues porque si el domingo la calima era bastante intensa o notable, especialmente en la mitad oriental, este polvo en suspensión se restringe, especialmente en el día de hoy, en la isla de Lanzarote y Fuerteventura. En el resto de zonas va a menos esa concentración de polvo en suspensión. Además, también es importante comentar que tenemos como novedad el regreso de ese viento de componente noreste, que nos deja una masa de aire un poquito más fresquita y también nubosidad, especialmente la cara norte de las islas, dejando, por cierto, ya lo saben, en el día de hoy, alguna que otra gota en el archipiélago canario. También importante, esas rachas serán especialmente intensas. Se podrán llegar a registrar rachas de 60, 70 kilómetros hora en el día de hoy. Y con respecto a esa noticia un poquito más destacable, es el descenso térmico. Las máximas han registrado un descenso de hasta 6 grados, ni más ni menos. Una diferencia, bueno, pues bastante notable y notoria también. Sin duda, sin duda. Luego lo vamos a ver un poquito más en profundidad con la previsión, pero María, vamos a hacer un repaso de las imágenes de impacto que han llegado a nuestra redacción, esos fenómenos del mundo. Eso es, Pedro, Wendy, quiero que estén muy atentos y en casa también a la siguiente imagen, porque lo cierto es que parece de una película de ciencia ficción un tiroteo, pero todo hace indicar que esa estampa está muy lejos de ser un tiroteo. Ocurría en el norte de México una caída de granizo gigante, dejaba daños en coches, pero también en viviendas durante una fortísima tormenta que azotaba esta parte del país. También ocurrió en el estado de Texas, en Estados Unidos. Fíjense en el tamaño del granizo que dejaba, por supuesto, también daños en infinidad de vehículos de la zona. Y por cierto, hablamos también de temperaturas altas. Ayer, Río de Janeiro, batió el récord de sensación térmica más alta jamás medida. La zona oeste de la ciudad de Río de Janeiro registró una sensación térmica, escuchen bien, de 60,1 grados. Tremendo. Y calor también, el que emana de las entrañas de Islandia, la Laguna Azul y la ciudad de Grindavi, que están bajo evacuación tras una nueva erupción volcánica. La fisura tiene actualmente unos 3 kilómetros de largo. Nuevamente, Islandia en el foco, con esa erupción en estado de emergencia. Estaremos muy pendientes de lo que sucede allí. Y luego nos vemos con más detalles de la previsión. María, ¿qué te parece? Hasta ahora, María. Y nosotros, como siempre, en este momento del programa, siempre encendemos fogones, abrimos puertas de cocina y hoy nos vamos a ir hasta Valleseco. Allí nos vamos a ir hasta el asadero de pollos, el restaurante El Pollo Domínguez. Un lugar especializado en comidas para llevar que hoy nos va a enseñar a preparar una rica ensalada dry ballet. Y así lo llaman. Hasta allí se ha ido Arguiña Águila. Adelante. Pues hoy vamos a elaborar diferentes platos con el producto estrella de aquí, de Valleseco, que es ni más ni menos que la manzana. Y para eso estamos con el chef Octavio Domínguez de El Pollo Domínguez. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, cuéntame, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Con qué nos vas a deleitar? Pues vamos a preparar una ensaladita con estos ingredientes, que serían gicoria, escarola, manzana caramelizada, tomate jerry, frutos secos, pica tostes, pollito asado del Pollo Domínguez y luego para decorar unos presines. El queso es para otro plato. El queso es para otro plato. Que sencillamente vamos como a terminarlo de montar. ¿Qué es esta exquisita lasaña? Lasaña que tendría carne de ternera de la carnicería Rivero, manzana reñita de Valleseco, reducción de sidra y luego la gratinaremos con queso roquefort. Maravilloso. Y de postre, ¿cómo no? Una, un semifrío de... De sidra con núcleo de manzana y bañado con chocolate blanco. ¡Qué rico! Ya se me está haciendo la boca agua. Pues, Octavio, vamos al lío. ¿Por qué empezamos? Por la lechuguita. Venga, yo te paso para ti esta. Y yo me quedo, bueno, me he quedado lo más grande, pero tú me vas a ayudar. ¿Cómo la cortamos? Juliana finita, me gusta a mí. ¿Así? Sí, un poquito más fina. A ver, ya, esto yo creo que... Claro, esto es lo que tiene... No ser la profesional de la cocina, para eso tenemos a Octavio. Octavio, ¿cuántos años llevas tú en la cocina? Como unos 15 años ya. Casi nada, ¿eh? Empecé llamando a mi abuela por teléfono, pidiendo recetas. Ajá. Empecé haciendo, 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 hasta que un tío mío que era profesor de cocina me dijo que por qué no me dedicaba a la cocina. Estudié y aquí estoy. Porque se te daba muy bien. Te dijo tu tío, tú eres carne de cocina. Exacto. ¿Qué han mejor dicho? Sí. ¿Corto un poquito más? Un poquito más, sí. ¿Sí? Sí. ¿Y empezaste directamente con tu restaurante o empezaste primero en otros sitios? No, yo he trabajado en bastantes sitios, he trabajado en hoteles en el sur, he trabajado en Casa Brito, en el Enyesca, Aruca, he trabajado en muchos sitios, yo en muchos lados. Además, sitios buenos de aquí, de la isla. Sí. ¿Más? Otro poquito más. Todas, pícala todas. Pues espérate que te voy a dar yo para ti. Vale. ¿Y tú eres de aquí, de Valle Seco? Sí. Desde los siete años llevo en Valle Seco. ¿Llevas siete años? Sí. Desde los siete años. Ah, desde los siete años. Sí. Madre mía, pues sí, sí, eres de aquí. A mí siempre me dicen, cuando vengo aquí me dicen, al final te vas a tener que empadronar, porque casi, casi que es mi segunda casa. Me he arriesgado cortando, mirándole a... Muy bien. A ver. Bueno, aquí ya está lavada premiadamente, la mezclamos un poquito aquí mismo, que está todo limpio. Sí. Yo ya me dejo guiar, me gusta estar nerviosa, porque te he empezado a mirar, digo, me voy a cortar los dedos. Esto va a mirar un poquito de color, mezclamos. ¿Por qué utilizas estas dos lechugas en concreto? Porque para mí son las más fuertes, son las más que aguantan en los platos, son más crujientes y son... La lechuga normal se viene abajo rapidito. Sí. Sobre todo que se ponen... Se pudre un poquito de alguna manera antes. Siguiente paso. Bueno, ahora cogemos los dos tomates cherry y los vamos partiendo por la mitad. Aquí vamos añadiendo. Venga. Yo te voy cogiendo. Lo vas a hacer tú todo, sobre todo. A la mitad. Yo cogeré unos poquitos. Y vamos colocando. Los productos que utilizas, Octavio, ¿de dónde son? ¿Son de aquí, de Valleseco, Kilómetro Cero? Algunos sí, otros no. Otros me los traen del Merca. Pero todo dentro de lo posible, de aquí, de la isla, ¿no? Sí, de Valleseco, la manzana de Valleseco. Uy, no pasa nada. Uno menos. Yo creo que así vamos bien. ¿Así vamos bien? Sí. Siguiente... Ahora, ya vamos poniendo picatoste. De dos a ti que lo vayas poniendo más fácil. ¿Es? Picatoste, sí. Venga. Por encima. Por encima. Estos los tuestan ustedes también. Sí. Qué maravilla. Además, están más ricos, ¿no? Sí, más crujientes. Más crujientes, recién hechos. Exacto. ¿Vale? ¿Por ahí o más? Hecho otro poquito más. Que son varios por aquí. Yo la verdad... Es que son varios por aquí. Yo la verdad... Para que coman todo. Que soy un poco rata en este sentido, ¿eh? Ahora frutos secos. Frutos secos. Conmigo, la verdad, que se quedarían los comensales con hambre. A ver, ¿eh? Tú me dices. Por aquí. ¿Más? Otro poquito más. Te tienes que estar riendo conmigo. Bueno, ahí va. Ahora manzana con una cucharita. Con una cucharita ponemos por aquí. Y vas poniendo también por varios sitios. Hoy la verdad que Octavio me está haciendo trabajar, ¿eh? Otras veces no hago nada. Vete colocando por ahí como tú. Como pueda, ¿no? Así un poquito con la mano, que siempre viene muy bien. Otras veces no hago nada. Y nuestros presentadores dicen, pero bueno, ¿ustedes solo saben comer? Pues no, mira. Hoy Octavio me está dejando trabajar. ¿Más? Sí, sí, sí. Que la cosa va a la manzana. La cosa... Claro, claro. A ver. Es que estamos en el municipio de la manzana, además. ¿Más? Sí, sí, hay, hay. Yo más, más, más. Va a ser la palabra del día. A ver, por aquí... Uy, que me choco yo. ¿Listo? ¿Listo? Ahora el pollito. El pollito, además... Lo coge y con la manita lo desmenuza. Lo desmenuzo. Pollito desmenuzado. Es del pollo asado que asamos nosotros por la mañana. Que sale muy bueno. Uy, qué rico. Son pollos, no sé, son de corral, no sé si ustedes tienen... No, pollo normal. Es pollo normal. Tienen... Y lo desmenuzados. Sí. Y los asamos, los rellenamos con especias. Y los asamos. Para que estén más jugositos. A fuego lento y regándolo, como digo yo, sin parar de mojarlo por encima, para que se quede crujiente por fuera. Porque además usan la pechuga, ¿no? Que siempre es un poco lo más complicado, lo que siempre se suele secar. No, sí, exacto, el pollo entero. Ah, vale, el pollo entero. Asamos pollo entero. O sea, entero. Por ahí va bien. Echa otro poquito, si quieres. Yo estoy haciendo aquí un colás estupendo, ¿verdad? Está bonita. No es para nada ni la presentación que ustedes hacen en el restaurante. Está bonita. Venga, qué mal. Tú me dices, para, ¿eh? Que yo si no, aquí me vengo arriba. Y cuéntame la filosofía un poquito del restaurante. Nada, ya llevamos, abrimos el 1 de abril del año pasado. Sí, está bien, muy bien. Desde el 1 de abril y ahora con la mayonesa de mostaza, por encima así como... ¿En redondel? Sí, desde el centro hacia afuera, como lo hago yo. Despacito. Ah, ¿es mostaza, has dicho? Mayonesa de mostaza, sí. Por ahí. Sin miedo, ya más porque hay bastante... Sí, no, para que se alineen bien. Para que no tengan que los comensales volver a decir, oye, ¿me puedes dar un poquito más de salsa? ¿Ya? Listo. Oye. Ahora los crescini. ¿Qué más? Dos crescini, los pones en el centro para decorar un poquito. Esto es una maravilla, ¿eh? Esto de la presentación, estoy hasta nerviosa y todo. Yo no sé, a ver si algún día nuestros presentadores... Oye, ¿qué les parecería, Wendy y Pedro, ustedes hacer un día, no un gastro? Uy, mira, ya me lo he cargado. Hacer un día un gastro porque siempre están diciéndonos, es que no comemos, claro, no nos traen nada. Pero, ¿cómo les vamos a llevar algo desde Valle Seco? Pues... Yo no lo veo mal. Estaría bien, pues nada, yo me sigo cargando palitos. Ay, vosotros, bueno, a la obra, Pedro. Ahora ponemos un poquito de manzana en el centro, que si nos invitan a comer... Estaría bien que igual un día ustedes también se manchen las manos. ¿Qué les parece? A ver, a ver. Nosotros dispuestos, ya lo estamos diciendo. Lo que haga falta aquí. Lo que haga falta aquí. Mira. La ensalada montada aquí por la compañera. Qué rico. Muy bien. Pues nada, Wendy y Pedro, nosotros seguimos aquí, que ya estamos a puntito de terminar, pero no nos podemos terminar sin hacer... La lasaña. La lasaña. ¿Qué hacemos por aquí? Lo cogemos. Le desmenuzamos el quesito por encima. Yo aquí con fuego, dirán estos dos, pero esta tiene un peligro. Un peligro. Me decías, un añito desde que abrieron el pollo dominante. Ya vamos para dos años, en el 1 de abril vamos para dos años. Sí. Y nada, abrimos porque era siempre mi abuela siempre decía, monten algo abajo en el sótano, monten abajo abajo en el sótano. Y al final terminamos montando en el sótano. Pues hay que hacerlo, claro que sí. Claro que sí. Pues ahora vamos a fundirlo. Y si te parece, yo ya voy a empezar a probar cositas. ¡Uh! Que me llevo esto. Mientras él funde, yo ya le voy a hincar el diente a la ensalada, si te parece. Muy bien. Yo no me queme porque yo soy un poquito desastre a veces. ¡Qué maravilla! Cómo huele. Yo voy a empezar a probar ya la ensaladita. Por aquí. Un poquito de manzanita. Venga, un poquito más. Buen bola, guiñe. Para que lo pruebes todo. Esto está espectacular. Bueno, me alegro. Esto está espectacular. Esa la ensalada también. Vamos a abrir la manzanita para que la vean por dentro. Oye. ¡Uh! Pero de verdad. ¿Se puede ser más torpe? De culpa. Es que me tenía en la niña. No pasa nada. La verdad que picamos, caímos. La presentación estaba viva. Yo creo que a todo el mundo le pasa, ¿no? Sí, sí, sí. Pues hala. Wendy, Pedro, yo me quedo por aquí. Voy a probar ahora la manzanita. Y ya cuando acabe, Octavio, de quemar esa lasaña que tiene una pinta preciosa. Hala, lasaña. También la voy a probar. Pues nada, Arguiñe. Venga. Mal no te quedas, desde luego. Degustando todos esos platos maravillosos en Valle Seco. Que fíjate que con lo internacionales que somos en este programa, se nos pasó por alto que el nombre de la ensalada es la traducción al inglés de Valle Seco, Dry Valley. Fíjate. Dry Valley. Qué curioso. Muy anecdótico, anecdótico. Bueno, en fin, cosas nuestras. Bueno, no nos cansamos de repetir en Ponte al Día que la edad no es impedimento para absolutamente nada. Quédense con ese mensaje en casa. Hay que salir y hacer actividades. Es lo que se conoce como el envejecimiento activo. Y en este sentido, el Ayuntamiento de Santa Úrsula ofrece una amplia gama de actividades para sus mayores, como por ejemplo, entrenamientos de fuerza. Así que nos toca ponernos en forma hoy desde el norte de la isla de Tenerife. Vámonos hasta allí. Naomi Vera. Sí, hoy nos hemos venido hasta Santa Úrsula para hacer ejercicio, por supuesto, con los mayores, que ahí los ven. Están ahora mismo en uno de los entrenamientos de fuerza. Es una de las actividades ofrecidas por el Ayuntamiento de Santa Úrsula dentro de la programación de mayores. Y precisamente tengo por aquí a Isaac, que es el director de Health Space, que es precisamente la empresa que se está encargando un poquito de ponerlos en forma. Cuéntanos un poquito qué consisten estas actividades, Isaac. Bueno, desde hace tiempo sabemos el papel que tiene en la prevención de la fragilidad en las personas mayores de entrenamiento de fuerza. Entonces, desde el Ayuntamiento de Santa Úrsula y desde nuestro trabajo en la empresa, consideramos fundamental el poder desarrollar la fuerza muscular en nuestros mayores, pues para prevenir caídas, para mejorar el tono, la fuerza y sobre todo la autonomía. En definitiva, ahora mismo es una actividad fundamental que va con un éxito, va como un tiro. O sea, está teniendo muy buena aceptación al margen de las antiguas actividades tipo piscina o aeróbico, yoga o este tipo de actividades. En este caso, el poder manejar elementos externos que mejoren la fuerza les va genial. Y ahí están, ya los ves. Estamos viendo diferentes ejercicios además, Isaac. Vemos además con algunos balones, ¿no? Con sus kilitos también, que estoy viendo alguno por ahí de cuatro kilitos. Esas bandas elásticas para mover un poquito los brazos. Y yo los veo encantados, la verdad. Están encantados porque además el hacerlo en grupo tiene un componente social extraordinario, ¿no? Y hay que aprovechar el contexto para mejorar la fuerza muscular, sí, pero también para estrechar lazos, para que se diviertan, para mejorar calidad de vida en definitiva. Es que al final, muchísimas gracias, Isaac. Pues ya ven, es un momento también de encuentro. Y yo me voy a acercar por aquí a alguna de las usuarias que las vemos ahora mismo, aprovechando el momentito para ver agüita. Este es el vino, este es vino blanco. Ese vino blanco, para estar fuerte, ¿verdad? Para las actividades. Claro. Mi amor, ¿cuánto tiempo llevas viniendo a las actividades desde...? Desde que empezaron. Desde que empezaron. Tú no te has perdido ni una clase. No, no, aquí en Santa Ursula ninguna. Y además que eres de aquí, aprovechando incluso para venir a hacer también amistad, ¿verdad? Ay, no, mira, la amistad me conoce. Pero es que al final son momentitos también de encuentro, de venir, uno se lo ha pasado bien, hace ejercicio. Todos son buenas amigas, todas. Eso es lo más importante, eso es lo más importante. Voy a venirme también por aquí para saludar a más... A mi cuñada. A tu cuñada, pues vamos a saludar a tu cuñada a ver qué tal. Ya la vemos ahí haciendo ejercicio. Enseñame un poquito, mi amor, esto precisamente para ir activando un poquito ahí los músculos de los pies, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cuesta un poquitito? Bueno, no mucho. No mucho, pero es que ya tú eres una experta. Eso te iba a decir. Pero es una experta. ¿Cuánto tiempo llevas viniendo, Sarelda? Desde que empezaron. Desde que empezaron también. Y aquí animar a todo el mundo a que vengan. Yo sé que voy a más ejercicio de aquí de Santa Úrsula también. Pues eso es lo más importante. Voy a todo lo que haya. Por supuesto que sí, Sarelda. Es muy importante unirse a todas las personas. Sarelda, yo no te quito más tiempo para que tú sigas aquí haciendo tu clase y ya ven unas actividades de entrenamientos de fuerza para los mayores. Que hasta yo fíjense que me voy a quedar por aquí un poquito y así hago también ejercicios con ellos. Claro que sí. Pues claro que sí. Aprovecha, Naomi. Y ya no es solo esos entrenamientos, sino el disfrute, que es lo que decía Cristina. Son ratitos de verse uno con los vecinos, con los amigos y bueno, sobre todo estar en pro del envejecimiento activo, que ya sabes que nosotros en nuestro programa lo hemos dicho muchas veces. Y nosotros mirando, porque si es verdad que hemos hablado de este programa de actividades, ojalá nosotros el día de mañana estemos disfrutando. Ojalá estar como estos usuarios en Santa Úrsula. Y estar como todos ellos, claro que sí. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, pero sepan que hoy en nuestro programa vamos a hablarles de economía plateada. Le contamos de qué se trata a la vuelta. Hasta ahora. Hasta ahora. La población senior en Canarias tiene menor capacidad de ahorro que en el resto de España. En nuestra región, los mayores de 55 años pueden ahorrar hasta un 38%, 10 puntos menos que en el resto del país. Una de las razones es que son el sustento de sus hijos o nietos. ¿Es su caso o el de sus mayores? A continuación, analizamos el fenómeno de la economía plateada aquí, en Ponte al Día. Aquí continuamos, en directo en Televisión Canaria, acompañándoles, ya saben, hasta las 2 y media de la tarde. En este punto vamos a poner rumbo hasta las Palmas de Gran Canaria. Allí vamos a asistir al cierre de la Casa del Abogado. Se trata de una librería especializada únicamente en derecho en Canarias. Abrió sus puertas hace nada más y nada menos que 38 años. Fíjense, por la curiosidad jurídica de su propietaria, de Carmen Llanos, que ya se jubila este próximo mes de abril. Y nosotros hemos querido conocer de primera mano cuáles han sido algunas de las anécdotas de estos 38 años y al mismo tiempo también hacerle nuestro particular homenaje. La Casa del Abogado es la única librería especializada en derecho de las Islas Canarias. Y pronto cierra sus puertas. Así que acompáñenme a conocer su historia. Buenas tardes, Carmen. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias por abrirme las puertas de la Casa del Abogado. Muchas gracias a ustedes por venir. Cuéntame, antes de empezar a hablar de todo, quiero saber cómo te empezaste a relacionar tú con el mundo del derecho, porque hasta donde yo sé no eres abogada, pero sabes mucho. Bueno, sé un poquito, un poquito. Nunca se sabe demasiado. Fue una oportunidad que no me esperaba, salió un anuncio en prensa de una editorial que estaba empezando en España. Y bueno, me presenté como oyente a los cursos que iban a hacer y me dieron la oportunidad y me contrataron. Que además fuiste la primera mujer en trabajar en esa editorial. Sí. Fui la primera mujer en trabajar, me trataba muy bien. Y la verdad que fue muy gratificante. Está claro, Carmen, que la ley se ha ido poco a poco actualizando, ha ido evolucionando, pero esa evolución, ¿cómo la ves tú? En estos 38 años ha sido tremendamente cambiante. Antes había menos cambios legislativos, pero en los últimos años es un continuo modificación. Además del libro, como soporte del libro, casi todos los libros son e-book. Y además se actualiza durante un año porque puede haber muchas modificaciones. Además te tienes que sentir orgullosa porque habrás hecho muchos amigos a lo largo de este camino y además habrás visto cómo consiguen sus metas, cómo se sacan la carrera y después cómo ejercen. Estoy en la tercera generación de muchos de ellos y hay con algunos que considero como si fueran mis sobrinos, que vienen al principio muy tímidos a por sus libros de primero de derecho. Hay con incluso algunos que han terminado, han hecho su jura, se han preparado posiciones. Hay profesionales que han fallecido y sus mujeres o sus hijos que no continúan con la saga. Me vienen por favor, ponnos aquí los libros, tenlos aquí si alguien los necesita. Carmen, ¿qué le dirías a todas esas personas que te han acompañado a lo largo de todos estos años? Es un poco difícil el momento, sobre todo darle las gracias por el apoyo, por la sabiduría que me han brindado y siempre con el cariño con el que me han tratado. Siempre, siempre creo que les voy a llevar dentro de mí. Artículo 20. Se reconocen y protegen los derechos a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Bueno, como han podido ver, tras 38 años ofreciendo sus servicios a los profesionales del derecho aquí en las Islas Canarias, la Casa del Abogado cierra sus puertas, cierra un capítulo de esta historia. Lo que esperemos que no sea un punto y final y se convierta en un punto y seguido. Bueno, pues es un establecimiento mítico de Las Palmas de Gran Canaria que echa el cierre. En cualquier caso, también desde aquí, desde Ponte al Día, desearle una feliz jubilación a Carmen. Desde luego, comienza una etapa que también puede ser maravillosa. Cómo maravilloso también es, y cambiamos radicalmente de asunto, el huerto urbano que seguimos conociendo, bueno, pues precisamente también en Las Palmas de Gran Canaria, María. Exactamente, el huerto urbano de Pino Apolinario, un proyecto que nació alrededor del año 2009 en Las Palmas de Gran Canaria. Así que seguimos conociendo los entresijos de este huerto urbano, ubicado en el centro de la ciudad. ¿Con quién? Con Isaias Santana. Adelante. Yo la verdad es que me estoy quedando alucinado con todo lo que hay aquí plantado, Gonzalo, por favor. ¿Dónde puedo pisar para no encharcarla? ¿Qué hay aquí, tomate? Hay tomate y ahora voy a atarlos para que no se caigan al suelo, para que suban por el palo para arriba. Porque ahora ya están echando flor, ya están echando flor, y eso hay un tomate, que lo hay que atar. Esto es un truco bueno, ¿eh? ¿Usted antes se dedicaba también a la agricultura, o no? Sí, tenía algo tierra allá en la península. Y ahora entonces me dejaron aquí en este huerto y estoy encantado aquí. ¿Y usted vive cerca o tiene que coger la guagua para venir? No, no, yo vivo ahí en ese edificio. Ahí al ladito, ¿eh? O sea, desde su ventana puede ver lo que usted ha cultivado. Sí, sí, desde ahí veo todo, sí. Y ahora va creciendo el tomate, ¿no? Eso, y después, estos cañes hay que ir cortándoles para que quede el tronco, para que lo eche más gordo, para que gorde más y me dé mejor la planta. ¿Y están ricos los tomates después? Son ricos, son de esos negros, negros, de esos tomates negros, que yo muy bueno. Bueno, ¿y qué es lo que más mejor se le da de aquí, de este huerto urbano? Aquí da muy bien la celga, la celga. ¿La celga, no? Sí, no, y el tomate también, muy bien. Y ahora, por ejemplo, aquí tengo esos hierbines que se ven. ¿Aquí hay hierbas pequeñitas? No. Esto, este es. ¿Sí, es chiquitita? Sí, esto es un semillero que planté de ajo puerro. ¡Oh, qué rico! Eso es de ajo puerro, sí, que es muy poco todavía porque no nació todavía bien, que son estos. Estos para dentro 15 o 20 días ya están para plantar. ¡Oh, madre! Sí, sí. Y ahí también estamos viendo otras frutas. Esto y es... ¿Y esta era, me lo dijo antes, se me olvidó? Este y es berenjena. Berenjena, es verdad, berenjena. Sí, y aquellas también. Qué ricas están las berenjenas rellenas. Sí, sí. Oye, qué buena idea esto de tener un huerto urbano en el centro de la capital. A mí me gusta mucho, mucho. ¿Usted lo había visto esto alguna vez? Sí, yo tuve tierra en la península, tenía tierra también. Pero no era urbano, sino... No, 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 era para allá, para un pueblo, allá lejos, lejos de casa, sí. He visto que muchos turistas se ponen a mirar. Aquí todos los días, por la mañana, y empiezan ellos, qué bonito está esto, y tal, y cual. Es una maravilla. Hay que estar todos los días aquí encima, trabajando, porque si no... Esto solo no se hace. No, solo no se hace. Vamos a ver, gracias a don Gonzalo, ¿eh? Nada. Yo voy con cuidado para no tocar nada. Pues no, Maru, yo te digo que me estoy quedando alucinando con todas las cosas que hay, y que muchísimas gracias por este pulmón que están creando en el medio de la ciudad. Exactamente, tú lo has dicho, un pulmón. Que bien viene. Y que bien viene. Entonces, que hasta si alguien te pide algo, a veces, si sobra, pues se le da algo. Exactamente. Nada de vender. Decir que esto es ecológico y que también recibimos ayuda por parte de los estatutos que nos dan el... Nos proporcionan el agua, nos proporcionan el abono, y gracias a eso, pues, tenemos este espacio ecológico y... Y pueden seguir para adelante. Y pueden seguir para adelante. Para respirar aire puro, ya no solo por las canteras, sino también por la vegetación que tenemos, las plantitas. Exactamente, oxígeno puro. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Pues sí, importantísimo, muchísimas gracias. Hablaba de ese pulmón, así es, que hablaba de ese pulmón que ya no solo es la importancia ecológica y que tiene un lugar verde en la ciudad, sino también esa labor social que hace con los vecinos y con quienes allí van a trabajar, ¿eh? El compromiso que también tienen. Eso es importante. Importantísimo. Claro que sí. Oye, dos minutos pasan de la una del mediodía, tres justo. Quieren saber ustedes qué tiempo vamos a tener con más detalle la previsión. María Muñoz, ¿tienes tarea? Venga, tengo tarea, sí ya lo creo. Prestemos atención a lo que nos viene para el día de mañana en cuanto a la meteorología, se refiere. Lo que tendremos principalmente es todavía una normalización mayor de los termómetros y también la entrada aún un poquito más fuerte de esos vientos de componente noreste del archipiélago canario, esos vientos alicios tan queridos y esperados en las islas. Vamos a verlo con mayor precisión. Comenzamos en las islas occidentales. En este punto, al oeste del archipiélago, lo que esperamos para mañana es especialmente algo de nubosidad en la cara norte de las islas, con probabilidad de precipitaciones en la isla de La Palma y en la isla de Tenerife, especialmente en la cara norte, donde estarán situadas esas nubes un poquito más copiosas. Probabilidad de precipitación bastante débil, pero bueno, podrá caer alguna que otra gota. Con respecto al viento, viento que podría intensificarse especialmente entre islas, rachas que puntualmente serán un poquito intensas de componente noreste, lo que nos deja todavía una masa de aire un poquito más fresquita. Por lo tanto, los termómetros aproximadamente, la media estará por debajo de los 24 grados, a excepción del sur de la isla de Tenerife, donde ahí sí, los termómetros serán un poquito más elevados aproximadamente, sobre los 25 grados. En las islas del este, la zona oriental del archipiélago canario, tenemos una situación menos nubosa que en el otro lado, a excepción del norte de la isla de Gran Canaria. Ahí sí, las nubes serán importantes, con también una probabilidad de lluvia en el norte de la isla de Gran Canaria. En el resto, prácticamente sol y también continúa la calima en Lanzarote y Fuerteventura, aunque cierto es que con la entrada de ese viento de componente noreste, vientos alisios, no solamente nos deja unas temperaturas más fresquitas, sino también se encarga un poco de limpiar el ambiente, nuestros cielos de esa calima. Por lo tanto, a medida que vayan avanzando las horas, la jornada del martes, a última hora sobre todo, esa calima tenderá a desaparecer de nuestro cielo, especialmente en este punto del archipiélago. Con temperaturas prácticamente igual que en el otro punto, una media que se sitúa sobre los 24 grados, salvo en el sur de la isla de Gran Canaria y también Fuerteventura, donde se podrán registrar ni más ni menos que 25. A vueltas con la calima nuevamente, María, aunque parece que va a desaparecer en las próximas horas, como acabas de comentar. Muchas gracias, te vemos mañana. Gracias, hasta mañana. Y nosotros seguimos hablando de lo nuestro, de nuestro campo, porque más de 100 años tiene la Molina de San Bartolomé en la isla de Lanzarote. Su molinero, Marcial Lémez, nos va a enseñar cómo se trabaja tan solo con grano producido por agricultores locales. De ahí que salga uno de los mejores gofios de toda Canarias. Rosy Polín pudo comprobarlo. ¡Sancho, un gigante! Rosy, yo me llamo a Francia y eso es un molino. Juro por Dios que jamás volveré a pasar a morir. Eso es una película, Rosy. Ya me volví a equivocar de película, de título de película. Bueno, vamos a conocer hoy La Molina de San Bartolomé en la isla de Lanzarote. ¡Vamos! Muy buenas, señora. Buenas, señora. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Al contento y feliz, lo que me llevo. Porque se lleva gofio. Gofito. ¿Usted viene a comprar gofio desde cuándo? Bueno, desde que era una cría. ¿Desde que era pequeñita? Muy chiquitita, muy chiquitita. ¿Cuántos años ha sido eso ya? Más de 40. Más de 40 años. Y de 50 y de 60. Como mi conejero gofio, no hay ningún. Venga, pues la dejo que se vaya con el gofio. Gracias. Gracias a ti. Nosotros vamos a seguir. Hola, Marcial. Hola, Rosy. ¿Qué tal? El molinero de La Molina de San Bartolomé. Señora. Se llama La Molina, pero en realidad lo que vemos fuera es molino porque es redondo. Pues sí, lo que hay fuera es el molino. Y lo que se llama molino es el edificio. Es el edificio. ¿Me lo muestra? ¿Vamos a hallar un vistazo? Venga. Venga, vamos. Ole, qué bonito, ¿no? Qué antiguo. Hasta el suelo. Es un suelo que no se puede tocar porque es antiguo y el motor también tiene más de 100 años. Este motor movía la piedra, movía el tamizador, movía el tostador, movía todo lo que se mueve en el molino, en la molina en este caso. Un dato que te voy a dar es que el motor no solo hizo harina y gofio, también dio luz al pueblo de San Bartolomé durante la guerra. Esta máquina no tiene precio. No, no, ahora mismo no. Creo que en la isla hay otra igual. En las salinas de Janubio. Mira, y aquí es donde le explicamos a la gente cómo hoy día todavía se sigue tostando en casa. Este es el remenejo o remeneador. ¿Te toca? Sí, claro. ¡Bum! Sí, como chupito y chaporro. Y luego tenemos el tiesto, le echábamos arena de jable y para calentar usábamos la cepa de parra y los carozos de la piña de millo. La gente de antes sabía, los de hoy son los que no saben. Somos unos ignorantes. Sí. En el último tueste ya hacían la tafeña. Al remenearlo más rápido, la flor explota. ¡Ah! Y ahí llamaban a los niños y era cuando ya se acababa el tueste. ¡Oh, qué bonito! Bueno, vamos a los tiempos de hoy. ¡Qué rico! Una rosquita ahora. Bueno, más de 100 años que acompañan a esa molina de San Bartolomé y lo importante que es que las nuevas generaciones no dejen morir esa actividad tan tradicional. Bueno, ahí dejábamos a Rosy que creo que a continuación nos va a presentar algunos de los productos que se elaboran en esa molina y no sé yo por qué me da que Rosy lo va a probar. Vamos a ver. Bueno, pues ahora lo que hacemos es llenar la tolva. Llenamos la tolva. Ahí. Y pasamos el grano al bombo, que es el que va calentando con un fogón de gas que lleva debajo. ¿A qué temperatura aproximadamente? Entre 150 y 170 grados. ¿Pero ya tienes preparado allí para molerlo? Sí, sí, claro, claro. Allí hay como granos siempre para moler, siempre hay. Venga, vamos. Vamos para allá. Parece un reloj, ¿no? Sí. Eso es el rollito de... Alrededor lleva una plaquita que es la que empuja el gofio para que salga por aquí por la canalera. Así tan despacio. Despacio no va. Date cuenta que cada vuelta es una vuelta de la piedra, que estamos hablando de una piedra así de grande y que pesa 800 kilos. A la gente le gusta el gofio finito, que no se le vaya al fondo cuando se beban la leche con gofio. ¿Cómo lo ves? El mejor gofio del mundo. Parece galleta molida. Ya quisieran las galletas. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle el tamizador que se pone para que los granos no caigan dentro del gofio. Pues ahora te voy a enseñar las variedades que tenemos. Nosotros aquí trabajamos con cuatro variedades. Trabajamos con millo, con trigo, con cebada y con garbanzo. Te pongo un poquito en la mano. Prueba eso. Está rico, ¿eh? ¿Qué te enseñó a ti a hacer molinero? A mí me enseñó el último molinero que estuvo aquí, Oscar, porque me enseñó que era el último molinero que estuvo aquí. Y yo vine a trabajar varios meses para aprender y la verdad es que me enseñó bien, creo. ¿Y te enamoraste de esta profesión? Yo ya estaba enamorado antes de estar aquí, pero era un amor platónico. Ahora ya es real. Tenemos unos mantecados que están de muerte. Ahora te voy a dejar para que lo pruebes. No, llévame al almacén donde los tiene. Si quieres probar uno. Sí, vale, vale. Mira, creo que tengo un cliente. Sí. Vale, 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 vale. Lo que les vamos a contar a continuación. Canary Senderismo es una organización creada hace dos años por un grupo de voluntarios con el objetivo de mantener en buen estado los senderos y los montes del municipio de Valsequillo, la isla de Gran Canaria. Detrás de esa organización está Dailos Velázquez, que decidió crearla al considerar que el buen mantenimiento de los espacios naturales no estaba dentro de las preocupaciones del ayuntamiento. Hoy vamos a asistir a una de esas batidas de limpieza. Con él está David Croner. Pues sí, aquí estamos en Valsequillo. Fíjense en lo que nos estamos encontrando, limpiando este maravilloso mirador, que es alucinante. O sea, no lo puedo creer que Dailos cuéntanos cómo puede ser que esto esté así. Bueno tía, pues nada, la falta de incivismo y la falta de educación de base que tienen las personas hoy en día con el tema del medio ambiente y de dejar residuos y basura fuera. Y creo que falta mucha concienciación de base con respecto a este tipo de temas y bueno, nosotros por nuestra parte lo que queremos es seguir aportando este tipo de concienciación y aportando que la sociedad sea un poquito más limpia por el bienestar nuestro y de nuestro futuro que viene el día de mañana. Claro, tengo que decirles que Dailos ha creado una asociación sinónimo de lucro, no cobra a nadie y ellos se dedican a limpiar. ¿Es Canary Senderismo si no recuerdo mal? Correcto, Canary Senderismo que la fundamos el 6 de marzo del 2022 con este tema del COVID, pues nosotros hacíamos senderismo y lo que hicimos fue ir un poquito más allá en el sentido de vamos a limpiar, vamos a caminar también. Y al final pues hemos seguido, hemos seguido y aquí estamos con la asociación formalizada e intentando pues seguir adelante y hacer las cosas medianamente bien. Bueno, pues vamos a seguir intentando recoger todo esto y sigue contándome, ¿quiénes forman parte de esta asociación? Bueno, pues en esta asociación realmente ayudas institucionales no tenemos ninguna ahora mismo, ¿vale? Sí. Por desgracia, es una pequeña pena que tenemos en ese sentido de que las instituciones todavía no ayuden, pero sí hay empresas privadas, personal que viene sin ánimo de lucro también y nos echa una manita pues a poder amortizar esto, porque al final todo también lleva su gasto, lleva su tiempo y las bolsas hay que pagarlas, el tiempo, los guantes y todo y al final aquí puedes coger hasta enfermedades por todo lo que hay alrededor, puedes cortarte. Claro, efectivamente porque como estabas diciendo, nadie les ayuda, todo esto lo tienen que poner ustedes. Nosotros y las pocas personas del municipio, personas privadas que no son empresas, que nos ayudan y nos echen una manita tanto económicamente como con bolsas y con guantes también. Bueno, vamos a aprovechar ya que tienen ustedes la cámara y digan también, pidan ayuda. Pues sí, nosotros desde aquí, desde la Asociación Carnera y Senderismo, hacemos un llamamiento a todas las personas que puedan y quieran y tengan la oportunidad de donarnos, aunque sea un rollo de bolsa de basura, guantes y lo que deseen. También aceptamos donaciones económicas, pero sinceramente nos vale más dos manos que vengan a ayudar, nos vale más un rollo de bolsa de basura y un paquete de guantes. Sería muy, muy, muy bueno que nos eches una mano en eso. Y voy a añadir una cosa más, también vendría muy bien que llegasen hasta aquí y que no dejasen todos estos restos. Exacto. No se puede. Es más fácil que llevárselo, que dejárselo. Cuando vino pesaba 300 gramos la lata y cuando te la llevas pesa 15 vacíos, o sea, ¿por qué la dejas atrás? Claro. Si al final lo estás dejando para tus hijos y para todos los demás. Bueno, pues nosotros vamos a seguir, vamos a seguir limpiando porque también tenemos una parte de abajo que también quiero que vean. Vamos a ir recogiendo, que he visto, hasta sartenes, porque aquí se dio, hace poco pasó un rally, si no recuerdo mal. Correcto. Y aquí nadie recogió. Es una pequeña gran problemática que tenemos con el tema de los rallies. No estoy en contra de que se realicen, ya que es un deporte como cualquier otro, pero sí estoy en contra de que la afición sea tan incivica y tan inconsciente con este tipo de cosas, que esto es del rally todo. Sí. Esto es todo del rally, desde sartenes, cagadas y de todo. Vamos a dejarla aquí, Daylo, porque vamos a continuar. Nosotros nos despedimos ahora mismo, pero continuamos limpiando y le seguiremos enseñando todo lo que hay por aquí en basequillo, que es un poco la pena. Mucha pena, mucha pena. Ay, que no es poco y sobre todo que la raíz de esta iniciativa surja de la falta de preocupación de muchos ayuntamientos. Sin lugar a dudas, encomiable y muy plausible la labor que ha hecho Daylo. Nosotros luego continuamos en esta batida. Ahora, pues quería plantearles una pregunta. Estamos en la víspera del Día del Padre. ¿Tienen ustedes ya el regalo preparado? Bueno, estarán con nosotros que a veces no estamos del todo inspirados, no tenemos la suficiente imaginación o el tiempo suficiente de prepararles un regalito a nuestros padres. Pues quédense con nosotros porque a continuación les vamos a dar alguna idea de regalos originales, curiosos, graciosos, a través del reportaje que ha preparado nuestra compañera Ilenia Santana. Me toca regalarle a mi hermano, a mi madre, a mi tío, pero ¿qué le compro? Esa es la pregunta que muchos nos hacemos cuando tenemos que regalar para una ocasión especial, así que hoy les vamos a dar ideas de regalos muy originales. Por ejemplo, tenemos diferentes objetos. Este, por ejemplo, a mí es el que más me llama la atención. Atención, esto realmente viene alguien y lo compra y dice, oye, qué buena idea. Muchísimo, muchísimo. Como el tío estrés en un despacho o en una mesa de estudio, es una muy buena idea. Tienes, por ejemplo, también original los termómetros, que también es una cosita para un despacho muy bonita, son termómetros de Galileo y te dice la temperatura que hay en el loco. José, ¿y esta llamada a la emergencia que tenemos por aquí esta taza? Ilenia necesita una cerveza, vamos a ponerle la cerveza. Me encanta, qué maravilla. Esto también es un vaso, ¿no? Por lo que ves. Sí, esto es una taza, es un mug. Vale, que te lo puedes poner para verlo. Veo, por ejemplo, aquí un muñeco que pide ayuda, José. Esto es un clásico, ¿no? Ya de la tienda, lo puedes ver. ¡Hala, qué guay! Y se ve el palillo. Y se ve el palillo. Hasta, para los que no tenemos tiempo, José, también hay una máquina para limpiar los zapatos. Sí, bueno, esto si no quieres frotar fuerte, él solo lo hace. Aquí le das el betún y después le cambias la cabeza, le pones esta y luego ya te lo brillante. No nos podemos olvidar de las épocas festivas. Si tengo un mal día, me puedo sentar en mi vaquita. ¿Puedo también, por qué no, tener a mano un kit de resaca? Sí, la resaca, exactamente. Te viene con la bolsita, un antifaz para que no te entre mucha luz y la bolsita de agua fría. Yo en las resacas me suelo quedar con un poquito de relaje. Entonces, un poquito de masaje facial. Además, con frío. Pero también, como no, nuestros pies necesitan un descanso, José, para tener un poquito de hueco para la reflexología podal. Exactamente, estás como en un espado ahora mismo. Lo siento dentro de ellos, sí. Ya lo han visto. Si le tienen que regalar a alguien con todos estos objetos, seguro que obtienen un 10 en originalidad. Bueno, pues espero que les haya servido de inspiración para regalar mañana Día del Padre. A esta hora, 1 y 19, avanzamos a algunos de los contenidos que veremos a continuación aquí en Ponte al Día. Los vecinos de la isleta se sienten completamente aislados. Piden que la calle Doctor José Guerra vuelva a tener dos sentidos de circulación. Estela Cousillas. Sí, es que desde que comenzaron las obras en esta calle para la Metro Guagua, los usuarios, sobre todo del centro de mayores y del centro de salud, se están viendo perjudicados. Porque a la salida tienen que dar una vuelta kilométrica de cambio de sentido para poder volver a acceder al barrio. Nosotros se lo contamos con más detalle, pero serán unos minutos aquí en Ponte al Día. En unos minutos volveremos hasta la isla de Tenerife para conocer la denuncia que quieren hacer pública los vecinos y vecinas de Anaga. La razón, pues precisamente esta imagen que vamos a mostrarles. Ese colapso, como ven, de coches y también de guaguas en zonas como esta, la Cruz del Carmen. En tan solo unos minutos les ampliamos toda la información aquí en Ponte al Día. Sí, hoy vamos a tener el testimonio, la posibilidad de conocer el testimonio de Pino, que ella ayuda todo lo que pueda a sus hijos para que lleguen a fin de mes. Porque si eso no fuera así, Pino, ¿dónde estarían ellos ahora? Y los que no son mis hijos también, porque yo lo que tengo, yo me quito lo que quiera que tengo y se lo dejo a cualquier persona, cualquier persona que venga, el corazón mío no me vale para decirle que no. En este caso a tus hijos y tus nietos. Mis hijos, mis nietos y mis bisnietos, que tengo ocho bisnietos, nadie. Vamos a conocer el testimonio de Pino, como siempre aquí en Ponte al Día, no te lo pierdas. La población senior en Canarias tiene menor capacidad de ahorro que en el resto de España. En nuestra región, los mayores de 55 años pueden ahorrar hasta un 38%, 10 puntos menos que en el resto del país. Una de las razones es que son el sustento de sus hijos o nietos. ¿Es su caso o el de sus mayores? A continuación, analizamos el fenómeno de la economía plateada aquí, en Ponte al Día. Ya estamos de vuelta en Ponte al Día, se lo avanzábamos antes de irnos a publicidad. Los vecinos de la isleta se sienten completamente aislados, reclaman que la calle Doctor José Guerra vuelva a recuperar los dos sentidos de circulación. Las obras de la Metro Guagua han eliminado uno de esos sentidos y ahora tienen que llegar al entorno de la base naval para poder acceder hasta ese barrio. Vamos a escuchar a esos vecinos, Estela Cousillas. Sí, es una situación que incomoda bastante a los vecinos de la isleta y sobre todo a usuarios del centro de mayores, el centro de salud y también del supermercado que tenemos aquí detrás. Buenas tardes, Araceli. Muchas gracias por atendernos. ¿Desde cuándo llevan viviendo ustedes aquí esta situación? Pues desde que se han decidido a estrechar esta vía y convertirla en un único sentido. Desde que está esta calle, pues ha sido una calle de doble sentido. Entonces, es algo que nos está haciendo la vida imposible a toda la vecindad. La isleta está muy molesta con este asunto. ¿Cómo les está afectando en su día a día? Es bárbaro. Son servicios básicos. El supermercado, el centro de mayores, el centro de salud, como tú decías, el castillo de la luz. Entonces, cualquier persona que entre a un servicio tan básico como este del barrio ya sale despedida en el coche. La gente que viene al centro de salud suele ser gente que está frágil, débil y aún si no tiene coche, coge un taxi y ya sale fuera. Una ambulancia que urja entrar al barrio no puede. Los propios usuarios, la gente del barrio. Es como tener una casa y en tu propia casa vas al baño, vas a la cocina y tienes que salir a la puerta de la calle e irte más allá para luego volver a tu casa. No tiene sentido. Ustedes comentaban que sienten que les están echando del barrio. Vamos a ver, es que es así. ¿Cómo es que yo en mi propia casa tengo que salir fuera para poder acceder? Al final la gente termina hasta saltándose el prohibido tan sin sentido que han puesto aquí. Lo lógico es de sentido común. No hace falta ni técnicos que lo estudien. Todas las personas, todos los vecinos son conscientes de que esto tiene que estar abierto a doble vía. Mira que esto se organizó, el encuentro del jueves pasado, vamos, casi no hubo ni difusión. Se propuso el miércoles y ya el jueves estamos aquí. Pero es que yo voy hablando con todos los vecinos y todos los vecinos estamos hablando de este tema. Y entonces, pues bueno, vamos a estar haciendo todos los jueves aquí una concentración hasta que nos abran la doble vía. Ni tan siquiera el concejal de movilidad reconoce que es un error. Vale, los errores perfectos, pero que haya intervención. Sabemos que es urbanismo, que tiene la cosa frenada. Pero es que además no han parado las obras, siguen haciendo las obras. Y entonces estamos exigiendo que paren y que ya abran esto a doble vía. No hace falta ni oficina técnica, ni hace falta directores de barrios para llegar a esta conclusión. Cuando las cosas se respiran, tú le preguntas a cualquier vecino que venga por aquí y te dice lo que opina. Vas al centro de salud, vas al supermercado, vas al centro de mayores. Está todo el mundo en contra de esto. Es sentido común. Y eso es lo que está faltando en la gente que está administrando, por lo menos este plan. Pues muchísimas gracias, Araceli. Cabe decir que nosotros nos hemos puesto en contacto con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y no hemos obtenido respuesta. Así que desde aquí esperemos que pronto puedan encontrar una solución. Muchas gracias, Araceli. Gracias, Estela. Gracias a ustedes. Gracias, Estela. Bueno, yo que ha quedado bastante claro de la mano de Araceli, una vecina que exige precisamente con respecto a este tema sentido común. Bueno, seguiremos muy de cerca esas concentraciones que, como decía, llevarán a cabo todos los jueves. Nosotros seguimos avanzando y en este punto vamos a irnos de nuevo hasta Balsequillo para seguir conociendo de cerca las batidas de limpieza que lleva a cabo Dailos Velázquez y el grupo de voluntarios con esa asociación que han creado Canary Senderismo con el fin de velar por el mantenimiento de los montes de dicho municipio. Hasta allí nos vamos, David Croner. Aquí seguimos en Balsequillo. Ahora estamos en un camino. Dailos, este camino une qué parte con qué parte. Pues une las casillas de Tenteniguada con la Vuelta de Sardina. Con la Vuelta de Sardina. Sí. Y nosotros venimos por este camino que podría ser rural, maravilloso, visitas panorámicas preciosas y fíjense lo que nos estamos encontrando. O sea, Dailos, ¿esto es algo normal? No, esto es algo muy anormal y por desgracia es lo que vemos habitualmente. Toallitas. O sea, que sí que lo van viendo. Esto se repite. Se repite casi todos los días porque la gente suele venir por aquí a dar sus vueltitas y utilicen esto de baño y demás porque, mire. Es que es una cerdada. Toallitas y sobre todo las toallas. El problema más grave es el de las toallitas. Correcto. Las toallitas húmedas que son muy difíciles de biodegradar, tardan mucho más y es que son un desastre para el medio ambiente. Bolsas de, bueno, botellas de plástico, de agua. Tapones que son también una, ahora mismo están, que salió una normativa nueva, que tienen que venir con eso para que no se caigan y demás. Y ahí eso parece hasta un dodot o es un papel. No, son servilletas pero toallitas te puedes encontrar mogollines por esta zona también. Cuando ustedes les dicen al ayuntamiento que tienen este problema, ¿qué les responden? La respuesta del ayuntamiento es... Vamos a seguir subiendo. Nada, estamos sacando un convenio para ir limpiando más adelante, pero así es que llevamos 12 años con el mismo convenio que nunca ha salido. 12 años. 12 años con basura, 12 años sin atendimiento a lo que es el medio ambiente y sin preocuparse de las personas que realmente amamos esto. Madre mía, fíjense, mira lo que les estábamos hablando, las toallitas húmedas. Aquí hay tropecientas toallitas húmedas. Mira aquí. Nada, nada, todo tremendo. ¿Y dais los desayuda al ayuntamiento con algo? No, nosotros ahora mismo de la institución municipal... Llevan dos años. Exacto, de la institución... ¿En dos años que les han dado? Un rollo bolsa de basura. ¿Eso es lo único que les ha dado? Eso es lo único que nos han dado. Un rollo bolsa de basura. Incluso a veces hemos hablado con ellos a ver si podían llegar a pagar nuestro seguro, porque a veces se nos va de las manos. Sí. Tampoco. Ni donaciones, nada. ¿Y el equipo de limpieza del ayuntamiento? El equipo de limpieza del ayuntamiento, lo que dicen los que tienen la competencia es que ellos se dedican a limpiar solamente la vía pública. Pero no los senderos, ni los caminos, ni la parte rural tampoco. Bueno, pues nosotros vamos a hablar con el ayuntamiento a ver qué nos dicen. Y mire, ya se me ha roto hasta el guante lo que decía de las enfermedades. Al final se puede coger cualquier cosa y ustedes cogen su seguro y lo pagan ustedes. Exacto. Tenemos un seguro que pagamos nosotros y que al final el riesgo lo corremos nosotros directamente. Y que si a nosotros nos pasa algo, cogemos una enfermedad, pues la tenemos que asumir nosotros también, porque el seguro es hasta un punto. O sea, te partes un tobillo y lo tiene el seguro. Claro. Si coges una enfermedad, el seguro no se va a hacer responsable de nada. Pues Dario, muchísimas gracias por informarnos de todo esto. Gracias por enseñarnos un sitio tan bonito. Y espero que sea más bonito todavía con la ayuda de todo el mundo y que también les podamos facilitar esa ayuda a partir de aquí, desde el programa. Pues nada, muchísimas gracias a ustedes también por dar un poquito de voz a este tema que cada vez está más en auge, por desgracia. Y esperemos que entre todos podamos tener un municipio más limpio. Vamos a decir suerte. Sigamos nosotros, yo ya con un guante. Gracias David y gracias a Dailos también. Ya lo decía nuestro compañero. Vamos a ver qué tiene que decir el ayuntamiento de Valsequillo. Nosotros nos hemos puesto en contacto con esa administración. No han querido ofrecernos ningún tipo de declaración. Eso sí, han querido puntualizar que el mirador de vuelta de Sardinas, donde se encontraba David y Dailos, no es competencia del ayuntamiento, sino del cabildo insular de Gran Canaria. Dicho esto, aclaradas las posturas, cambiamos radicalmente de asunto. Y les preguntamos, ¿es para ustedes la altura un inconveniente? ¿Sí? ¿No? Desde luego que para este joven colombiano sí, porque se ha sometido a una de las operaciones más dolorosas del mundo. Una operación para, bueno, pues ganar estatura. Estamos hablando de una cirugía que además, aunque ustedes no lo crean, está en pleno auge. Así es. Fíjense ustedes que hasta la altura siempre ha sido un rasgo físico que ha generado, pues cierto, atractivo. Y si no, atentos al siguiente dato que les vamos a mostrar a continuación. Bastante anecdótico y que me la juego yo que en casa muchos no lo sabrían. Hasta la guerra civil española, los canarios eran los más altos de toda España. En concreto, la mayoría se concentraba en San Bartolomé de Tirajana. Y nosotros precisamente hemos querido acercarnos hasta este enclave Gran Canario para conocer por qué allí los hombres en San Bartolomé de Tirajana eran los isleños más altos. Vean. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, los hombres canarios, a pesar de la pobreza que existía en el archipiélago, tenían una estatura comparable a las poblaciones más desarrolladas del mundo. Concretamente aquí, en San Bartolomé de Tirajana, se batió el récord de España. Y es que sus varones llegaron a medir de media un metro setenta y cuatro centímetros. ¿Ustedes sabían que antes de la Segunda Guerra Mundial, los hombres de San Bartolomé eran los más altos de España? La verdad que no. Era los más altos. No lo había ido nunca. ¿Por qué cree usted que no desarrollábamos tanto en este sentido? Niña, no sé si sería el clima posible, el clima también ayudaría al clima. Y la comida también influye un montón. Los relenciones, hacían caldo de relenciones, carne collina. ¿Un poquito boccio? Sí, y potaje y de todo. Obvio, y lo que plantaban nuestros padres y nuestros antepasados en las tierras y tal y para acá, ¿no? Eran vacas por todos lados, cabras y de todo, porque se vivía de eso. Eche cabrita por la mañana, una tacita de leche, leñabas la cabrita y el gofito, papá, y eso te dejaba una energía terrible. Es lo que había en esa época. ¿Usted recuerda a sus abuelos, a sus padres como gente alta? Mi niña, y todavía queda algo de ese tema. Tengo un hijo que mide dos metros. Usted tampoco es bajo. 80 es un 85. Un leño, como se dice aquí en Canarias. Sí, 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 mi niña. ¿Será el gofio el secreto para ser más alto? O la leche de cabra por la mañana. O la leche de cabra, los potajitos, cualquiera sabe. Bueno, nosotros vamos a seguir hablando de altura y vamos a ver, bueno, pues dos ejemplos para ver cómo ha evolucionado este tema y los comentarios al respecto a lo largo del tiempo. Seguramente recuerdan la pareja que hacían los actores Nicole Kidman y Tom Cruise, ella bastante más alta que él y, bueno, él siempre estaba en el epicentro de los comentarios precisamente por esa diferencia de estatura. También vemos a los actores Tom Holland y Zendaya, mismo caso, pero ya no se suscitan tantos comentarios sobre esa diferencia. Esto lo que nos quiere decir de alguna manera es que los estereotipos, bueno, pues son cosas precisamente del pasado, afortunadamente. Así es, porque si atendemos al siguiente titular, comprobamos que el hombre perfecto o ideal, pues que se baja de las alturas, ya lo están viendo lo que significa que algo está cambiando en relación a la estatura. Según varios estudios, parece que la altura, pues ya no es una característica determinante para que resulte atractiva a una mujer. Claro, pero si atendemos ahora esta nueva forma de ligar a través de las aplicaciones, nos encontramos con perfiles que, bueno, pues bastante exigentes, como el que estamos viendo ahí en pantalla. Una chica que, bueno, pues exige que el chico que quiera conocerla tiene que medir mínimo 1,75. Clarito, lo ha dejado en las redes sociales. Bueno, y en este tipo de aplicaciones tampoco es nada raro encontrarnos con hombres que venden su candidatura, pues valiéndose también de su estatura. Por un lado, quienes alardean de ser, por ejemplo, bastante altos y encontrarnos también quienes establecen sus limitaciones de estatura como una auténtica ventaja a la hora de resultarles mucho más atractivos. Como este chico que tenemos por aquí, que se vende de manera inónica, con mucho humor, como una auténtica edición de bolsillo. Al final hay que echarle humor a este tipo de cuestiones, pero parece ser que sí, que la altura sigue siendo un factor determinante a la hora de establecer una pareja. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues vamos a salir de dudas y vamos a hablar ya con Andrea Mezquida, que es psicóloga. Andrea, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ¿cuál es la explicación de, bueno, por ejemplo, que las mujeres se fijen a lo mejor de alguna manera, o en el caso contrario, en hombres más altos? Es cierto que de unos años a esta parte, aunque la altura sigue siendo un factor muy importante a la hora de que las mujeres se fijen en los hombres, lo que notamos que está pasando es que no solo se fijan en la altura, o la altura empieza a perder importancia al lado de otras cosas que las mujeres empiezan a valorar más a la hora de conocer a un hombre. Como, por ejemplo, la gestión emocional, que sean comunicativos, que sean empáticos, que sean asertivos, ¿no? La altura sigue siendo algo importante, pero quizá ya no tan determinante, como decía la compañera. ¿Resulta cómodo también para los hombres que las mujeres, que sus parejas sean más altas que ellos? Esto siempre se ha sabido, ¿no? Que para los hombres, bueno, en general una mujer muy alta nunca ha sido del todo, ¿cómo decirlo no?, como muy bien vista por la sociedad y al final es un poco por el sistema en el que vivimos, ¿no? Los hombres siempre han sido, pues, educados y criados en ser los protectores, en ser fuertes, en ser rudos, ¿no? Y las mujeres hemos sido más bien educadas y criadas un poco en ser más frágiles, más débiles, que necesitamos que nos protejan. Y entonces estas creencias que tenemos muy arraigadas, repito, por la sociedad en la que vivimos, ha generado que los hombres sientan que su masculinidad se ve afectada, si son más bajitos que su pareja y nosotras, las mujeres, por el otro lado, ¿no? Pues un poco lo mismo, ¿no? Al ser más altas que la pareja, pues se ve como algo raro, como algo disfuncional, por así decirlo. Andrea, y en el caso de las parejas homosexuales, tanto de mujeres como de hombres, ¿esto desaparece? Sí, yo en mi caso tengo una pareja mujer, ella es más bajita que yo, y esto yo creo que sí que desaparece, ¿no? Al final, por ejemplo, en nuestro caso, al ser dos mujeres, no entra el componente este que os comento, ¿no? De la masculinidad en la que el hombre tiene que ser el protector, el alto, el fuerte. Por lo tanto, estos prejuicios y estos estereotipos, yo creo que sí que desaparecen, tanto en parejas de dos mujeres como en parejas de dos hombres, ¿no? Pues Andrea Mesquida, psicóloga, muchísimas gracias por aclararnos todos estos asuntos aquí en Ponte al Día. Un saludo. Igualmente, gracias. Bueno, nosotros seguimos hablando de diferencias, de alturas, de estereotipos, que afortunadamente en muchos casos ya son cosa del pasado, pero nos encontramos con muchos curiosos en las redes, y siempre que echamos mano de las redes, también echamos manos de Bicran Jetlane. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya demasiado. Demasiado, igual es muchísimo. ¿Qué tal, Pedro? Bien. Las redes sociales fomentan un poco ese estereotipo de la mujer tiene que ser más bajita que el hombre, y entonces hay un influencer que se ha ido a la calle a preguntar ¿saldrías tú con alguien más bajito? Pues esto es lo que dicen las mujeres, vamos a verlo. ¿Podrías estar con un chico más bajito que vosotras? No. ¿Qué directa de estas dos? Es que yo tengo un problema, no... Y es que me... Muy difícil, no sé, a lo mejor... Y estar un poco en el límite, bueno, pero yo más bajito no. A misma altura que yo, bien, más bajito. Esa es una lucha interna que tengo, porque me gustaría, es verdad que de primeras me cuesta, pero sí, yo creo que sí me gusta ser muchísimo, sí. Estoy muy de acuerdo con lo que dice esa última chica, que al final, bueno, pues tú tienes tu estereotipo, tu prototipo de chico o de chica, pero que luego cuando conoces a la persona da igual, lo sé. Claro, está claro. Bueno, hay gente que da el paso, se enamora, es pareja de un chico más bajito, pero luego no lo terminan de aceptar del todo y hacen incluso tutoriales para cómo posar en las redes sociales para disimular esa altura. Vamos a verlo. Tip número uno. Mano, yo me hago para atrás para que él se vea más alto y sonreímos. Tip número dos. Juntamos la cabeza y sonreímos. Tip número tres. Que te abrace, doblas la rodilla y medio te inclinas para atrás y bajas un poco la cabeza. Ahí están todos esos trucos. Tip número uno. Vaya traquina, vaya faena, cada vez que se tienen que sacar una foto, que tienen que buscar la postura. Yo espero que el chico lo lleve bien, porque si no, al final es como siempre de, venga, me voy a poner por aquí para que tú no... Pero qué necesidad, bueno, si estás con una persona más alta que tú, pues lo aceptas con naturalidad y no pasa nada. Bueno, esto, claro, ¿qué hace? Que ahí proliferen por un montón de productos, por distintas plataformas, ¿no? Por ejemplo, las alzas, que están muy al día de hoy, vamos a verlo. Fíjate, en este caso, la chica le saca unos cinco centímetros a su pareja, se miden allí y vemos que mide él uno setenta y ella uno setenta y cinco. Bueno, ahí se están midiendo, lo están comprobando. ¿Y qué hacen? Pues bueno, pues para disimularlo, pues se ponen alzas como esta en su zapato y así, pues todos los dos tienen la misma altura. ¿Qué es una auténtica bobería? Sí, pero la gente se está forrando con este tipo de productos. No, totalmente, totalmente. A lo mejor, bueno, pues hay mucha gente que lo demanda. Si ellos lo llevan bien, al final, pues una manera de paliar de alguna manera, pues ese pequeño, a lo mejor, complejo que puede tener el chico, si es que lo tiene. Claro, pero bueno, yo creo que los dos, si hay amor, no tienen que fomentar sus complejos. Tienen que fomentar lo bueno de cada uno. Pero bueno, no solo hay productos para ellos, también hay productos para ellas. Por ejemplo, en China tenemos los ombligos falsos, que no saben lo que es. Nos lo explica la siguiente influencer, vamos a verlo. Tengo en mis manos ombligos, tatuajes de ombligos. Esta es la nueva tendencia en China. Yo cuando vi esto pensaba que me estaban vacilando, pero no, muchas mujeres chinas andan usando estos ombligos. Y me diréis, ¿para qué? Pues para parecer más alta. Este pantalón de tiro alto. Una, dos y tres. ¡No! ¿Qué es esto? Es que es igual que un ombligo. Realmente da el pego de que es un ombligo, mirad esto. Pero, ¿os lo comprarías? Hombre. ¿Te lo comprarías, Pedro? No. No da el pego, o sea, da el pego de lejos. De lejos, pero si te acercas y lo tocas y dices... Señora. ¿Qué estás haciendo? De verdad. Me quedo a cuadros con las cosas que encontramos en las redes. Pero que parece que ser alto es la última panacea, ¿no? No pasa nada. El último refresco del desierto, ¿no? Porque ser alto también tiene sus consecuencias negativas. Por ejemplo, un ilustre alto de nuestro país, Pau Gasol, tiene que pasar por cosas como estas cuando va al tenis, por ejemplo. Vamos a verlo. Pues ahí se ha puesto de pie para estirar un poco y la gente le dice, ¡Oye, bájate, que eres muy alto, que no me dejas ver! Y él lo tiene que disimular de esa forma y rechistar un poquito, ¿no? Porque no le queda otro remedio. Pues le pasa en el tenis seguramente por pasar en el teatro, en el cine. Hombre, al final lo que dices tú, ser alto y tan alto como Pau Gasol, al final también tiene problemas. Siempre digamos que en la media es donde se está mejor. Está la virtud. Y mira, el último caso que te traigo no es de Pau Gasol, pero de un hombre alto. También mide 1,98 y va a un parque de atracciones. Vamos a verlo. Pues fíjate, va al parque de atracciones, le miden y dice, mide usted 1,98. Esta atracción no es apta para usted, pues no se puede divertir. Ah, pues fíjate que pensé que las atracciones siempre te discriminaban si eras más bajito, pero no por ser más alto. Pues en esta se ve que sí. Anda, ves, al final lo que digo, en la media es donde se está mejor. Tú y yo somos perfectos. Exacto, en ese 1,74, 1,75 aproximadamente. Oye, Vicra, muchísimas gracias por este repaso de lo más viral en cuanto a altura se refiere. Son la 1 y 48 y nosotros tenemos muchísimos más asuntos que contarles, por supuesto, aquí en Ponte al Día. Todavía nos quedan cositas hasta las 2 y media, por favor. A continuación vamos a hablarles de los animales de compañía. Y lo vamos a hacer partiendo del siguiente titular que van a ver a continuación en pantalla. Y es que un juzgado de Vigo ha fijado una pensión de 40 euros por una mascota tras un divorcio. Un acontecimiento sin precedentes que muestra cómo la figura de los animales ha ido evolucionando con el tiempo y a día de hoy son como miembros de la familia. En este sentido, nosotros hemos querido salir a la calle para preguntarles qué haría con el perro en una situación de divorcio. Yo cuando he tenido siempre animales, casada o no, siempre he hecho que cada uno se ponga a sus animalitos a su nombre. Si fuera mío mío, me lo llevaría yo y si fuera de él es que se lo llevara él. Me lo quedo. Me quedo yo con él. El perro es mío. Compartirlo. Una semana para cada uno. Me he separado de mis parejas y nunca ha habido ese problema, o sea, he hecho 500 kilómetros para que vea a los perros. Ni custodia compartida ni nada, aquí el perro es mío. De Asturias a Pamplona. Después, ¿qué haces? ¿Pelearte por el perro? No. Mejor con el perro que con el chusodicho. Bueno, en definitiva es lo que estamos hablando, ¿no? El paso del tiempo ha hecho que principalmente los perros se hayan convertido en un miembro más de la familia y claro, con eso muchas veces lo que estamos haciendo es tratarlos como si fueran humanos, ¿no? Humanizarlos. Vamos a ver una secuencia de nuestros compañeros de Punto de Partida que les va a dar una pista precisamente en este sentido. Y este es Luke Skywalker, hola, mi amor. Hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, este, otro también rescatado, y este ha comenzado su carrera de modelo hace nada. ¿Qué quieres, mi amor? Ven aquí, ven. Ven aquí, vamos a ponerte. ¡Ay! Luke Skywalker, abre. Ven, mi amor, que vas a ir de divo. ¿No te has tratado en algún momento si puede ser un perjudicial para ellos? Yo sé perfectamente cuándo los tengo que vestir y cuándo no. Un Doberman es un perro de guarda. Un chihuahua, pues, modelo. ¿Te preocupa, Carmen, que digan que estás humanizando a los perros? ¿Que yo humanizo a mis perros? Yo creo que no. O bueno, ¿y si los humanizo a quién le hago yo daño? Pero no te preocupa que les estás haciendo daño en ningún momento. ¿Tú crees que ellos están sufriendo? Yo sinceramente creo que esto nos hace los sufrir. Ellos saben que este es su trabajo. Ellos son modelos. ¿No? Cada uno, pues, cría, cuida a sus perros como considere, como es el caso de Carmen. Bueno, en este sentido vamos a seguir profundizando sobre todo en estas connotaciones psicológicas que puede tener humanizar a las mascotas. Y lo vamos a hacer con Carmen García, psicóloga. Carmen, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué explicaciones psicológicas puede tener el humanizar a nuestras mascotas justo como lo que acabamos de ver? Pues mira, detrás de este tipo de conductas a veces hay problemas de depresión. Por ejemplo, la persona está deprimida. Personas que no quieren o no pueden tener hijos. A veces está el desencanto de la sociedad. Se ha llevado algún tipo de chasco con alguna persona. La soledad. Hay que tener en cuenta que al final para las mascotas no existe la posibilidad de discutir con nosotros ni de tener conflictos. Nos dan fidelidad y lealtad absoluta. Y hay personas que les ahorran lo que supondría tener hijos que se oponen a lo que tú quieres hacer, como en el caso de la persona que veíamos en el reportaje. Carmen, muy buenas tardes. ¿Qué conseguimos nosotros tratando así a nuestros perros, a nuestras mascotas, tratando de que sean como humanos? Pues yo te diría que hay dos vertientes. Por un lado, hay personas que lo que hacen con esto es evitar la soledad sintiendo que tienen un miembro de la familia como si fuera una persona. Se evitan conflictos, preocupaciones con otros hijos, sentir que dan y reciben amor. Pero hay otra vertiente y es que hay personas muy dominantes, personas que les gusta hacer su voluntad, no les gusta que nadie les rebata, que nadie les ponga ninguna pega. Y con este tipo de conductas consiguen tener lo que ellos quieren sin que nadie les ponga pegas. Carmen, como comentábamos, la figura de los animales de compañía, de las mascotas que tenemos en casa, pues han cobrado más valor, más importancia. Cuando hay una separación, cuando hay un divorcio, ¿cómo debemos actuar? ¿Qué proceso debemos llevar a cabo desde el punto de vista emocional con las mascotas? Bueno, tenemos que tener en cuenta que la mascota es importante para, entendemos, para los dos miembros de la pareja y también ese animal pues tiene su apego, ¿no? Tiene una de las, está acostumbrado a estar con las dos personas. Hombre, yo creo que la mejor opción, como decía la otra señora, es que cada uno tenga el perro o el gato o la mascota que sea su nombre, que sea esa su custodia. Pero teniendo en cuenta que si es importante para el animal y es importante para el otro, se le permitan como derechos de visita, por así decirlo. Es decir, que la otra persona pueda venir, pasar tiempo con el animal y el animal con esa persona. Pero dentro de unos límites, al final son animales, no son niños. Carmen, y ya para terminar, hablabas de que los perros, nuestras mascotas, de alguna manera también pueden paliar nuestra sociedad, podría ser, nuestra soledad, perdón. ¿Podría ser esa la explicación a que cada vez veamos más hogares con mascotas? Sí, por un lado ya te digo, está la soledad. Hay muchísima soledad y muchísimo desencanto. Hay gente que se lleva muchos chascos, ¿no? Con otras personas, con los hijos o con otros familiares. Esa es una razón. Y de hecho, tener una mascota es algo que ayuda muchísimo, especialmente a personas mayores o personas que se encuentran solas. El riesgo más importante es caer en el aislamiento. O sea, hay veces que se encierran tanto en su mascota que eso les impide relacionarse con otras personas. Y eso hay que tener cuidado porque nos puede llevar a serios problemas de relación, incluso a la enajenación mental. Pues Carmen García, psicóloga, muchísimas gracias como siempre por estar en Puente al Día. Gracias a vosotros. Un saludo. Un placer. Gracias, Carmen. Bueno, avanzamos en este punto, continuamos en clave de denuncia y ponemos rumbo a Astanaga, en la isla de Tenerife. Allí los vecinos de los caseríos y pueblos de este distrito tinerfeño aseguran no poder más. El motivo, la ausencia de respuesta ante el plan de movilidad y también una petición a una mayor inversión en infraestructuras que han solicitado por un lado al Cabildo de Tenerife, al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y también al Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna. Aseguran sentirse olvidados. Naomi Vera. Sí, se trata de una situación que llevan sufriendo los vecinos y vecinas de Anaga desde hace aproximadamente ya unos tres años y de hecho fíjense a esta hora cómo está ahora mismo esta zona de aparcamiento en la Cruz del Carmen, como ven a tope, ya no solo de guaguas de turismo, sino también de coches y esta es la situación que sufren ustedes a diario prácticamente, Eli. Sí, se ha convertido en algo que es a diario porque iba a ser, llevábamos con esa problemática los fines de semana sobre todo, que era más afluencia de turistas, pero ahora se ha convertido en algo diario y estamos cansados porque nos pegamos prácticamente 45 minutos, una hora para poder acceder a nuestras casas, que ya ni para ver el parque rural, sino para acceder a casa, para el tema de ir a buscar a los niños al cole, la misma doctora, tenemos un consultorio en toda la zona de Anaga, en todos los pueblos y la doctora va una vez en semana y claro, se pega el miércoles anterior sin ir más lejos, se pegó casi dos horas para llegar, para atender a los vecinos, que se ha convertido en insostenible esta situación. Este es uno de los puntos precisamente donde se crea ese caos con el tráfico, pero es que hemos visto también imágenes y vídeos que nos han compartido de coches donde aparcan directamente en la mitad de la carretera. Y tenemos que invadir carriles contrarios con niños dentro de los coches para poderlos recoger y arriesgando nuestras propias vidas, que es algo insostenible ya. Ustedes me aseguran, me contabas por aquí además Cruz, que ustedes no están en ningún momento en contra del turismo. No, no, para nada, vivimos del turismo y lo que queremos es que se busquen buenas soluciones tanto para el turismo como para los vecinos. Yo optaría por hacer copiar el modelo de Teno, sería una buena solución. Con guaguas lanzaderas en este caso. Exactamente, sí, exactamente, que está funcionando bastante bien. Entonces, a ver si por ahí podría solucionar el problema. Sí, me gustaría hablar también con Fulgencio, que es precisamente presidente de una de las asociaciones de vecinos de Anaga, de Pico del Inglés. Fulgencio, esta situación ustedes ya en numerosas ocasiones la han puesto ya sobre la mesa, tanto con el Cabildo como con los diferentes ayuntamientos, tanto La Laguna como Santa Cruz. Sí, se ha dicho por todos los medios, se ha dicho y no hay forma de que se solucione el problema. Aparcan los coches dentro de la carretera, no se puede pasar, tienes que ocupar el sentido contrario. La gente caminando por las orillas porque han puesto palos en todas las orillas, la gente caminando con niños y carritos en la carretera. Hasta que no haya un accidente no se va a solucionar el problema. Entonces, si quieren turismo, guau, guau, y si no aparcamientos, que hagan aparcamientos para que puedan aparcar. Lo que no se puede hacer es ocupar una vía donde un vecino se pone mal o tiene que ir al médico o tiene que ir a donde tenga que ir y se tenga que pegar ahí dos horas esperando para poder pasar. No solo tenemos con esto, sino después los semáforos que tenemos abajo, que ahora han visto, que no está pasando nadie y el semáforo en rojo, los dos. Entonces, oiga, busquen una solución porque nosotros estamos ya muy cansados. Después aparca, como te decían, la puerta de la carretera en la puerta de tu casa, el coche fuera y te llama la atención la obra y civil. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los vecinos de Anaga? Como digo yo siempre, los vecinos de Anaga nos denuncian si estamos aparcados fuera de la carretera y los coches que están dentro pasan porque dicen que no tienen grúa para llevárselo. Fulgencio y al resto de vecinos, la verdad que muchísimas gracias. Ahí han escuchado precisamente esta denuncia que han querido hacer pública también con nosotros en Ponte al Día, ese plan de movilidad que están pues precisamente pidiendo todos los vecinos de los caseríos y de los diferentes pueblos de Anaga y están también a la espera de la próxima semana una reunión que tendrá lugar justo aquí en la Cruz del Carmen con el Cabildo para ver si consiguen pues alguna solución y que sea lo más inmediata posible. Gracias Naomi y gracias también a todos esos vecinos que han decidido denunciar este caso también aquí en Ponte al Día. Fíjense que a raíz de esta denuncia queremos hacer una reflexión sobre un sentimiento que de alguna manera empieza a aflorar en nuestro archipiélago, el de la turismofobia, una tendencia que se agudiza si tenemos en cuenta que algunos de los que llegan a las islas, visitantes, bueno pues no cuidan nuestro entorno y tienen comportamientos un tanto bueno pues cuestionables. Prueba de ello es el siguiente vídeo en el que hacemos un repaso de las imágenes que han causado más indignación. Disparates por aquí, imprudencias por allá, vienen a divertirse a cualquier precio. Varios turistas han protagonizado en los últimos tiempos despropósitos para todos los gustos. Vean estas imágenes, se grabaron en el Parque Nacional del Teide, una pareja de turistas enciende una bengala. ¿Qué están haciendo? Están en el Teide, un parque nacional, Patrimonio de la Humanidad. Aquí no se puede fumar, no se puede tirar basura. Tuvo lugar el pasado verano en plena alerta por riesgo de incendios. La guía turística los expulsa del parque, pero no es el único caso. También en el Teide, en los últimos días, se ha ocurrido esto. Parecen restos de una chuletada, un asadero que puede costar muy caro. Podría considerarse otro atentado medioambiental en este patrimonio mundial de la Unesco. Atención a esta otra tendencia, es el farolín. Ocurrió en Corralejo, en Fuerteventura. Una turista pone a prueba sus habilidades como gimnasta, pero tanto va al cántaro a la farola que se termina cayendo. Tampoco ha escapado de estas temeridades la joya de Lanzarote. Una turista confunde los jameos del agua con una piscina. Se prepara para darse un baño como si nada hasta que un miembro del personal le llama la atención. Actitudes incívicas que llevan a esto. Carteles que piden prohibir el paso como este en el volcán del Cuervo de Lanzarote. Hacen un llamamiento al boicot de la actividad turística. Por este tipo de realidades se extiende esta corriente de turismofobia que vamos a abordar a continuación de la mano de Aceicel Chacón. Es miembro de la asociación El Efequen. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué efecto generan este tipo de actos, de comportamientos incívicos, de maltrato también a nuestro medio ambiente? ¿Por qué no decirlo? Y que se extienda esta corriente de turismofobia. Vamos a ver, las personas que vivimos aquí en Canarias y más las que llevamos mucho tiempo porque no sé qué ha pasado después de la pandemia, si nos hemos vuelto locos o qué, pero lo que estamos viendo es como una locura colectiva. Sé que viene muchísima gente, que a veces la cantidad de gente es lo que es más perjudicial para el cuidado de nuestro entorno porque si vinieran menos, a lo mejor el daño sería menos, pero las personas que vivimos en estas islas estamos sintiendo, yo personalmente siento ya ansiedad de ver lo que pasa en montañas, volcanes, playas. Hace poco vimos unas zanjas pegadas al risco en una playa que es un lugar de interés geológico aquí en Fuerteventura, unas zanjas y dentro había un inodoro químico. Es que la cosa está al borde de lo ridículo ya. Cuando veo a esa mujer subida a una farola en Corralejo es que yo ya digo, pues nada, ellas mismas se caen y se pegan un tortazo porque no les da para más. ¿Qué nos pasa? Pues miren, que al final tenemos que prohibir de más. Antes podíamos hacer uso de las playas, ahora es verdad que gracias a esos carteles que están poniendo además de forma oficial la demarcación de costas, pues ya el aparcamiento está prohibido en determinadas zonas porque la gente o no lo sabe o se lo pasa por... no le hace caso, ¿no? Entonces llegan a aparcar en la misma playa, aparte de coger las palomitas, los rodolitos, etcétera, es que aparcan furgonetas en la misma arena donde se al final acaba aceite. O sea, para la población de Canarias esto creo que es un tema de salud, salud mental ya. Aza Isel, ¿qué es lo que se tendría que hacer a tu juicio para que el turismo siga siendo uno de los principales motores de nuestra economía y se siga preservando el valor de nuestros espacios naturales? Por un lado hace falta información porque muchas veces llegan al aeropuerto y lo que ponen ahí es lo que vale comprarse una casa, pero yo creo que los hoteles, las viviendas vacacionales tienen que estar obligadas ya a tener al menos un folleto donde se explique que somos reservas de la biosfera, que hay parques nacionales, que estos son islas con biodiversidad en peligro de extinción, que merecemos un respeto también las personas que vivimos aquí porque el turismo nos aporta cosas, por supuesto, pero hay que tener un pequeño control y un respeto a los lugares a los que uno va a hacer turismo. Esto de turismofobia a veces juega un doble, tiene un doble significado, porque es normal que las personas reaccionen, que reaccionemos ante estas cosas. Entonces, debería la gente, bueno, los políticos, los agentes medioambientales, CEPRONA, quien sea, debería hacer una normativa más dura que si viene alguien de otro país pues acabe doliéndole el bolsillo, que no quiere decir que ya no lo pudimos identificar, hay maneras de hacerles pagar, pero parece que muchas caen en el saco roto. Entonces, que sea una sanción que realmente duela, que sea ejemplar y que los demás se lo piensen antes de hacerlo. Claro. Sanciones ejemplarificantes, como bien has dicho. A6L Chacón, gracias por habernos atendido en Ponte al Día. Un saludo. 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 Gracias. Bueno, en la otra cara de la moneda nos encontramos los posibles efectos que puede tener esta corriente de turismofobia sobre el turismo que decide elegir Canarias como destino. Vamos a hablar de este asunto con Raúl Hernández de la Cátedra de Turismo de la Universidad de La Laguna. Señor Hernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, el rechazo que se está generando en las islas a la llegada de más turistas, ¿qué efectos puede tener sobre la promoción turística del archipiélago? Bueno, pues, a ver, en el discurso previo hay una parte muy importante y muy positiva, o sea, necesitamos gestionar mejor el destino porque efectivamente si termina, es como aquello de matar a la gallina de los huevos de oro, si termina, digamos, generándose este tipo de impacto, pues al final claramente eso afecta a la imagen turística de las islas, eso afecta al rechazo de la población local sobre el turismo, de modo que claramente estamos en un momento que por las imágenes que se ven con cierta frecuencia por redes y demás, pues es necesario gestionar mejor. Venimos de un modelo en el que todo está permitido, en el que todo vale, me refiero a espacios naturales, en el que todo es gratis también, hay que plantearse si hay que pagar para acceder a ciertos lugares, para que las visitas sean mucho más controladas, tenemos que ir pensando en cambiar, digamos, la forma en la que estamos gestionando muchos recursos gratuitos y de uso libre para los turistas que realmente pueden poner en peligro precisamente nuestra imagen y nuestro futuro si queremos avanzar hacia un modelo turístico de calidad y que repercuta positivamente en la población local. Ha quedado muy claro que el equilibrio para poder mantenerlo es precisamente gestionándolo muchísimo mejor. ¿Cree que hay medidas, herramientas que se están sobre la mesa por parte de los responsables en este sentido para gestionarlo mejor? ¿Se tiene esto en cuenta, teniendo en cuenta, valga la redundancia, las realidades que acabamos de ver? Sí, efectivamente la realidad lo que demuestra es que hay mucho camino por recorrer y hay mucho por hacer en concienciación, en transparencia, en rendición de cuentas, en realmente un modelo en el que hay una gestión en la participación. Seguramente tenemos que sentar a diferentes grupos de agentes, no solo desde el mundo de la política, sino de todos los agentes involucrados a diseñar qué modelo de turismo, qué modelo de isla queremos. Realmente es preocupante este fenómeno de turismofobia y son preocupantes por supuesto que también estos comportamientos que pueden ser más o menos puntuales pero que responden también a una falta de control, a una falta de inspección. Necesitamos muchos más recursos para gestionar mejor y realmente hay que... Es una situación que en definitiva... Hay un camino por recorrer y es una situación que definitiva nos preocupa a todos. Raúl Hernández de la Cátedra de Turismo de la Universidad de La Laguna, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un saludo. Muchas gracias. Gracias Raúl, saludo. Bueno, nueve minutos pasan ya de las dos de la tarde, hacemos una brevísima pausa y a la vuelta seguimos con más asuntos aquí en Punta al Día. Hasta ahora. Hasta ahora. La población senior en Canarias tiene menor capacidad de ahorro que en el resto de España. En nuestra región, los mayores de 55 años pueden ahorrar hasta un 38%, 10 puntos menos que en el resto del país. Una de las razones es que son el sustento de sus hijos o nietos. ¿Es su caso o el de sus mayores? A continuación, analizamos el fenómeno de la economía plateada aquí en Punta al Día. Ya estamos de vuelta aquí con todos ustedes, afrontamos esta recta final del programa y lo vamos a hacer hablándoles de economía, pero más concretamente de economía plateada. Y ahora yo les pregunto, ¿en qué consiste este concepto de economía plateada? Pues bien, hablamos de un grupo de actividades económicas, productos y servicios destinados a satisfacer las necesidades de los mayores de 50 años. Y en este contexto hablamos de que en Canarias hay 734.113 personas que tienen más de 50 años, lo que representa un 33% del total de habitantes del archipiélago. Es un volumen importante que hace que la economía plateada se presente como un nicho de mercado bastante interesante. Pero vamos a profundizar mucho más en este dato, en esto de economía plateada, vamos a conocer más características y como siempre, si hablamos de economía, en este plato ya nos acompaña nuestro economista de confianza, Jonathan Márquez. Muy buenas tardes. ¿Qué papel juega la economía plateada en Canarias? Bueno, juega un papel importantísimo. Han dado el dato, el 33% de la población canaria tiene más de 50 años. En España, el conjunto de España son ya más de 20 millones, somos 47 millones de habitantes, pues más de 20 también tienen más de 55 años. Por tanto, gracias a la esperanza de vida, a la longevidad, en 1990 veníamos de una esperanza de vida aproximadamente de 65 años, en 2020 ya vamos a 73 años y esto va en aumento, gracias a los avances tecnológicos, medicina, mejoras en la alimentación. Es decir, de aquí al futuro, pues la esperanza de vida seguirá subiendo. Por tanto, se nos abre en economía un nicho muy importante de estudio para satisfacer las necesidades específicas de consumo y ahorro, que es muy importante, de las personas de más de 50 años. De ahí la importancia que tienen los hábitos, las costumbres y los patrones de comportamiento de estas personas, de esta población. Ahora lo vamos a ver, pero Jonathan, hablabas de futuro. ¿Qué es lo que más le preocupa a los mayores canarios de cara al futuro? De hecho, nos lo vas a explicar de una forma gráfica. Bueno, pues de hecho, de un reciente informe que habla precisamente de la economía plateada, se estableció en las estadísticas que la inmensa mayoría de las personas encuestadas, sus preocupaciones a corto plazo, donde destinan la mayor parte de su renta, son, como tenemos aquí delante, en vivienda y en alimentación y bebidas no alcohólicas. Veremos después en qué destinan el resto de las rentas de las que llegan, pero nos debemos quedar con que efectivamente la población de más de 50 años destina toda su renta, casi toda su renta, a los elementos más básicos, que es la vivienda y pagar, por supuesto, todos los consumos y la alimentación. ¿Hay posibilidad, hay margen de ahorro? De ser así, ¿qué gastos se podrían eliminar de estas rentas? Bueno, lo que está claro es que no hay margen de ahorro en estos dos elementos básicos, vivienda y alimentación y bebidas no alcohólicas. ¿En qué sí hay capacidad de ahorro? Y además así lo establecen estas estadísticas. Pues hay capacidad de ahorro, por ejemplo, en tecnología, por ejemplo, en cultura y ocio, por ejemplo, en ropa, en todo esto que no es, que podemos definir como no es una necesidad básica, de satisfacción básica, sí hay capacidad de ahorro. Los propios encuestados dicen que no tienen ninguna manera de recortar gastos, porque ya van justos en temas de vivienda y consumos, como puede ser electricidad, agua, gas y alimentación y bebidas no alcohólicas. Y hablando de esa capacidad de ahorro, ¿a dónde se destinan esos ahorros? Bueno, pues lo destinan sobre todo, bueno, tenemos que decir que primero el 38% de las personas, de la población de más de 50 años, ese 38% dice poder ahorrar. Estamos hablando que el resto, es decir, el 62% restante no lo hace. Esto ya es un dato preocupante. ¿En qué destina el 38%? Sobre todo a los tres elementos, digamos, más importantes. Uno es a, bueno, al por si acaso, es decir, por si pasa algo, imprevisto. Segundo, bueno, dependencia. Están pensando en si en algún momento necesitarán ayuda para afrontar la vejez. Y tercero, ahorran para ayudar a los miembros familiares. Y esto es un concepto, con diferencia de otros estudios, al que se ha introducido en este último estudio, en el que se ahorra una parte para ayudar a los miembros de la familia. Bueno, precisamente en este sentido, Jonathan, nosotros hemos decidido salir a la calle para comprobar si nuestros mayores son capaces de ahorrar y de ser así, si con estos ahorros pueden ayudar a la familia. Yo tengo dos hijos y a una hija le ayudo con aproximadamente mil euros todos los meses para que ella pague su casa. Ayudar puedo muy poco. No, mi hijo, estoy como para que me ayuden a mí, ¿cómo puedo ayudar? No llevo. Estoy ayudando a mis familiares. Es lo que pueda. Estoy colaborando con cuidarle a los niños cuando ellos no pueden atenderle, porque tiene sus obligaciones y luego económicamente también. Dándole algo de dinero. Le ayudamos en lo que podamos, sí. No llevo ni para mí, contraíba para mí. Esto es lo que hay. Bueno, nosotros le vamos a preguntar a Jonathan Márquez, ¿en qué emplean el ahorro nuestros mayores? Bueno, ese 38% que hemos hablado de lo que se ahorra, que por cierto es un 10% menos que en la media nacional, esto es muy importante porque esto quiere decir que la renta disponible en Canarias, que si lo hemos hablado otras veces, es bastante inferior a la media nacional, pero ¿en qué destinan este 38%? Como hemos dicho, sobre todo para imprevistos, para dependencia y para ayudar a miembros de la familia. De hecho, el 15% de estos ahorros en los encuestados dicen en este informe que van a ayudar a los miembros de la familia. Pero esto de los ahorros, pero es que además si hablamos de toda la renta que tienen, ahorren o no las personas de más de 50 años, nos dicen que el 70% de ellos destinan dinero a ayudar a sus miembros de la familia, como tenemos representado ahí. Por tanto, esto hace que aquella población de más de 50 años estén ayudando a sus hijos y a sus nietos con las rentas que perciben ellos, que esto sociológicamente es muy importante y digno de estudio. Sin lugar a dudas estamos hablando de un porcentaje importante, un 70% de los mayores de 55 años que destinan sus ahorros a ayudar a otros miembros de su familia, como pueden ser sus hijos. Es el caso de Pino, tiene 77 años y 4 hijos. Vamos a conocer su caso. Con ella está Isaias Santana. Ya estamos con Pino. Pino puede ser un reflejo de muchísimas canarias que hacen eso. Pino, que con el poquito dinero que tienes por tu jubilación, ayudas a tus hijos. A mis hijos, sí, gracias a Dios. La poquita paga, bueno, no es poquita. Más o menos me quedé con una paga digna, que trabajé 42 años en el ayuntamiento. Pero tengo que ayudarle a mis hijos porque la cosa está muy mal y los trabajos están muy mal. Yo tengo una hija con 6 hijos y 7 nietos y tengo también, que después tengo otro, tengo 5 hijos. Y al que le hace falta algo, pues tengo que ayudarle. Claro, es que además con todo el dolor de tu alma, lo ves que a ellos les cuesta muchísimo llegar a fin de mes, incluso con la comida, ¿no? A veces es uno y le cuesta a uno, cuánto más ellos que no tienen. Bueno, ¿y qué haces entonces? ¿Le das un dinero de forma material, en efectivo? ¿Le das comida para que puedan llegar a fin de mes? Yo, por ejemplo, le hace falta pagar el agua, la luz, le pago la luz y el agua, le hago una compra. Dinero no le doy porque dinero no quiere ella. Ella lo que quiere es que le haga una compra. Yo me voy, por ejemplo, a Lipperdino, hago una compra de 200 o 300 euros. Porque tiene dos hombres dentro de la casa que no trabaja, porque no han conseguido trabajo nunca después de ella y tal. Y los nietos que le llega. Bueno, me supongo que súper contentos y afortunados de tener una madre como tú y una abuela como tú. O date cuenta tú que mi hija se casó con 14 años, tenía seis hijos, y todos esos hijos los saqué yo en adelante porque después, en vista que tenía maltrato del marido, pues se deseparó y tú sacarle los cinco hijos, los seis hijos para adelante a ella. Los dos y los míos. Además, Pino, ¿has visto también reflejado esta situación con otras amigas tuyas, vecinas? Hay muchísima gente que están pasándolo más, los hijos. Hay mucha gente, por ejemplo, que a lo mejor quieren ir a la excursión y dicen, Pino, no tengo, no tengo para ir a la excursión porque él no me llega, porque tengo que llevar a mi hijo. Vamos a la excursión, que yo te invito a la excursión, te invito a la entrada y te invito a la comida y te pasas un día, un día más o menos, porque está cerrada la casa. A mí me da mucha pena de estas personas que lo necesitan. Muchas gracias, Pino. La verdad que tienes un corazón de oro. Venga, un besito. Es uno de los casos, de muchísimos casos, que vemos que se ven reflejados en nuestra sociedad, madres y abuelas que ayudan a sus familiares. Eso es, gracias Isaías y gracias a Pino también por estar con nosotros aquí en Ponte al Día. Ya lo decía nuestro compañero, es el caso de muchas madres y de muchos padres en el archipiélago. Nosotros seguimos hablando de ese concepto de economía plateada y en este sentido, Jonathan, preguntarte, en el ámbito laboral, ¿cómo ven el futuro de las personas mayores? Bueno, aquí tenemos que distinguir dos tipos de situaciones. En las personas de más de 50 años, aquellos en los que, por desgracia, no tienen trabajo, les obliga la sociedad a buscar una inserción laboral, no lo tienen fácil, no es sencillo. Y las personas que tienen trabajo, que lo que quieren es mejorar, que lo pueden hacer igualmente a aquellas personas que no tienen empleo, que es emprender. Bueno, las personas de más de 50 años, un porcentaje bajo, relativamente bajo, un 15%, digamos que se embalantonan a emprender o a cambiar de trabajo, precisamente para buscar una mejora económica cara al futuro, porque es cierto que este porcentaje pequeño de la población, digamos que les inquieta su pensión futura, no tanto el resto, que casi prácticamente el 80% restante no le preocupa el tema de las pensiones, este porcentaje pequeño sí que les preocupa y por eso ellos mismos se animan o bien a emprender o bien a cambiar de puesto de trabajo. Un fiel ejemplo de eso que acabas de comentar, Jonathan, es Antonio, un hombre de Gran Canaria, lleva toda su vida vinculado a la fontanería y es precisamente a sus 55 años cuando ha decidido emprender y montar su propia empresa, si no me equivoco, en el municipio de Telde. Con esta, Estela Cousilla. Antonio, tú te has dedicado toda la vida a la fontanería, pero ¿por qué decidiste emprender y montar tu propia empresa? Porque siempre, desde muy joven, cuando salí de EGB, aquellos tiempos se estudiaba hasta octavo de EGB, pues lo primero que hice, no hice un FP ni nada de eso, me metí en empresas y vi lo duro que era trabajar para empresarios que te absorben mucho tiempo, muchas veces pues te requieren para trabajar fines de semana y todo y vi como autónomo que podía, tenía capacidad creo para poder ejercer mi propia empresa y ganar, pues por qué no, algo más de lo que normalmente pagan en esas empresas que son mil y tantos, como miluristas es complicado para sobrevivir teniendo hijo y esposa y pagando casa. Pues muchísimas gracias por contarnos tu historia, Antonio, ya lo ven, este es el caso de Antonio, sufre ciertas dificultades para emprender, pero a día de hoy sigue siendo posible. Pues ya lo acabamos de ver, Antonio, ese claro ejemplo de emprender, también pendiente al futuro. Bueno, Jonathan, hasta aquí nuestra jornada de hoy, gracias como siempre por las aclaraciones, el placer es nuestro. Bueno, ya prácticamente minutos, Pedro. Minutos nos quedan ya de este programa de lunes y nos vamos a despedir con una imagen que nos llega en directo desde la isla de Fuerteventura, en concreto desde la playa de Los Pozos, en el municipio de Puerto del Rosario, ahí con esa estampa paradisiaca de la isla majorera. Nos despedimos hasta mañana. Se quedan con el Terenoticias 1. Ya saben, les esperamos mañana a la misma hora. Sean felices. Gracias. Gracias.